¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer capítulo de la tangente, creo. La verdad es que esto es la mejor iniciativa, la verdad. No me entero, estoy gritando y entonces me golpea. Se lo está pensando, está evaluando ahí más o menos. Sí, estoy a un volumen medio. ¿Qué? Desde el amor y el cariño. Desde el amor y el cariño, sí. No, no, no. Estaba a punto de decirle, Cristina, ¿puedes coger individualmente y bajarle el volumen? No me acordaba de igual en la vida. Bájale individualmente. Muy bien, Leticia. Cuéntanos, Leticia, ¿qué tal llevas eso del contacto humano? Las relaciones humanas bien en general. No, que dice que ha estado a punto de decirte que puedes bajar mi volumen individualmente en Discord. La cara de Cristina ahora mismo que es una combinación de, madre mía, con ser la Slytherin más mona del grupo. Mírala, ese es Slytherin 100% ahora mismo. Con la lista soy yo. Sí, tú eres normal de lista, pero también Leticia tiene lo tuyo. Bueno, bienvenidos al éxito crítico, los recesos de esas mierdas. Yo estoy arreglando skins, ya sabéis que en teoría solo lo tengo que hacer una vez. Esperemos. Está funcionando, Regu. Sí, pero bueno, estáis recibiendo un contenido fascinante. ¿Podríamos haber hecho esto en cualquier momento? Sí. No, claro. ¿Sabéis? No llegáis a tiempo a las sesiones. Pues has llegado al rol. No llegáis a vuestra hora a las sesiones. Voy a conseguir que lleguéis a preparar el skin antes. No. El caso es que, pues eso, pues estoy trabajando, así que alguien tendrá que hacer lo mío. Vale, venga, me ocupo yo. Leticia, adelante. Lo veo. O sea, yo ahora que he dicho que se le podía bajar el volumen en la vida real con el Discord. Tienes razón. Haz la introducción y le pasas el turno a Rubén. Lo hacemos entre todos, pero a la vez. Lo hacemos, venga. Una. Dos a la vez. No sabéis qué vais a hacer, ¿no? Tienes que parte, no sé cómo. Bienvenidos a Xito Fácil con el canal de Roda en Español. Donde juegamos a D&D. Y otros juegos. Tenemos redes sociales y eso. Hoy, esta noche, los recios de Rufio hacen... Vale, venga, no estés un desastre. Venga, ya cojo yo, ya cojo yo. No os quiero ahora mismo. Venga, vale. A ver. Bienvenidos a Éxito Crítico, el canal de Rol, donde jugamos a Rol. Hoy, los recios de Rufio. Si queréis saber qué cosas suceden... Estamos recetas de cocina. A veces... Por cierto, una receta con Fácil para el pan. Apuntad todos. La receta es la siguiente. Sí, vámonos. No, a ver, si queréis... Déjalo, que ya estoy. Cállate. Como tu monota, me intento hacerme el control del canal. Ha fallado. Como... Como llevo aquí 10 minutos con esto y no... Y no he podido hacerlo, vamos a ser breves. Mañana hay la tangente. El jueves seguramente haya lo que no hicimos el lunes de ayer. De Horncliffe. Horncliffe on Main. Un resumen de toda la temporada. ¿Ayer fue lunes? Ayer fue lunes, tía. Cuidaros mucho, lavaros las manos. Mario, es lo tuyo. Sé que es martes porque jugamos. Real. Y esta es nuestra vida. Y esta es nuestra vida ahora. La verdad es que después de esto voy a hacer un resumen así con el mismo mood. Suscribirse y montar los dineros y esas cosas. Eso, por favor. Ah, sí. Suscribiros. A mí me ha pasado hoy que he entrado en Twitch y ha sido como de... ¿De qué se descubrió este canal? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es si me quiero? Claro, se me acaba la suscripción. O sea que acordaros que cada mes, si estáis con Amazon Prime, tenéis que volver a suscribiros y que si lo hacéis nos va muy bien porque nos ayudáis y nos apoyáis y podemos comprar cosas para nosotros. Si llegamos a 100 suscriptores, hago la cama. Una vez. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hago la cama! Quiero un stream de Mario partiendo la cama. Quiero un stream de Mario haciendo... Va a salir muy mal. Prometo al menos intentar al menos arremeter las sábanas dos veces antes de... No, 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 pero cambiando las sábanas, poniéndole el nórdico tú solo y esas cosas. Vale, porque recuerdo que eso es Andalucía. Para cuando llegue eso, el nórdico ha ardido. Tienes que desmontar la cama entera y atornillarla en directo en plan que... Es que me veo a Mario empezando por los tutoriales, ¿sabes? Estás haciendo un... Es que... El peor tutorial de internet de hacer la cama y sigue el pie de la lucha. Hola, hola. ¡Esto sería muy gracioso! Lo primero de todo, voy a analizar el sistema de hacer la cama que prefiero. Voy a elegir entre varios. Hay un sistema de 20 de hacer la cama en el cual tiro y elijo qué pliegue. Meto primero. Luego hay por ahí otros de no sé qué cosa de fate. Cosas de esas muy raras para hacer la cama. Está el método de primero planchas todas las sábanas. ¡Uuuu! Nos estamos pasando esa parte. 150 y plancho también las sábanas. Venga. Vale, vamos a ello. Estamos ahí a topo. Cuando seas un experto, coges todas las películas y analizas cómo es en la cama. Estoy mirando un nicho aquí. Bueno, vale. Mario podría literalmente hacer streams buenos de cocina y el premio es uno de hacer la cama. No lo descarto. La luz de su cocina, uff. Pero si no... La luz de toda mi casa en general. Bien. Vamos a centrarnos en lo importante que hemos venido aquí a jugar al rol. Y como hemos venido a jugar al rol, el resumen de la semana pasada es bastante simple. Alana no estaba muerta, estaba de parranda. Recibió un bautismo y resucitó. Cinco minutos de... Todos los sacramentos a tope. Ruiz hizo esto. Y cuando salió ya estaba viva. Y dijo, pues, pues, oye, vámonos, que estoy todo bueno, me voy a hacer tremenda masturbación en mi cuarto. Eso es caro. Eso ha pasado así. Os vais, os vais. Y vale, vale. Lo he oído... Lo he oído... Lo he oído... Escuchado... He escrito con tres primero. Sí, sí. El tremenda. Lo he oído... Lo he oído el tres. Sí, sí, perfecto. Salís. Y a vos le corta un poco el rollo durante los dos minutos en los que ve dragones muertos. Pero dice, bueno, tampoco va a ser pa' tanto porque estoy mazo bueno. Se vuelven a... A Emon. Donde Royce procede a tocarse y luego contempla el techo del... De lo que viene a ser el templo. En este momento es como, bueno, ¿qué puedo hacer? Y entra Adana por la puerta y dice, claro, justo después de haberme amado. Después de tener la mano pelada es cuando más tengo los sentimientos a flor de piel. Este es el momento. Adana, cásate conmigo. No me des la mano ahora mismo. Ni te sientes en la cama. Eso también es canon. También, ¿verdad? Es canon que no se podía sentar en la cama porque la habían almitonado. Como decía Bob Burnham, no te sientes en esa silla que uso los objetos como mujeres. ¡Iu! Bien. ¡Iu! Llegado a este punto, decidís que, bueno, una boda se puede preparar en dos horas. Supongo que por experiencia personal de Royce en el pasado con todas sus relaciones personales. Dos horas con la boda y ya. Creo que Mario está insinuando que la relación de Alana con Royce es tan superficial como cualquier otra que haya tenido en su vida. Es posible. ¡Guau! Pero no, pero no, mi teoría actual es que el ego le hace amar más a todo el mundo, especialmente a él mismo. En cualquier caso, es en este momento cuando os casáis y la boda contiene dos personas que conocéis entre el público. No, 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 perdona, perdona. ¿Quieres decir que Garlana no fue? ¿Garlana no estuvo? ¿Garlana se pidió? Garlana no estuvo. Perdona. No, acabo de decirlo. Garlana no estuvo. Eso es mentira. Perdona. Vale, Garlana estuvo de fondo. Venga. Cuando dices que son dos personas, las dos personas que conocemos, eran muy tristes. Eran las dos personas que conocemos. Las dos personas. No, una se enteró y la otra también se enteró porque se lo chivó a Alana. O sea, ese fue el nivel. No había público porque éramos nosotros mismos. Claro. Era como, no había nadie. Era una boda íntima en la catedral de Emon de Bajamut. Soy el único que no oye música, chicos. Yo no oigo música. Yo no escucho música. Vale, gracias. Bueno, pues supongo que me jodo y voy a reiniciar. Espera, te voy a probar a parar y a volver a darle. Y si no, pues ya nos reímos todos. Rol 20 ha hecho... Suena música. La oía. Ahora sí. Ahora sí. Y gracias a la gente que se está suscribiendo por tercera vez. Tres meses. Tres meses llevamos aquí, tíos. Tres meses ya en Twitch. No sé quién es esa persona, pero es extremadamente sensual. Rubén y Daco principalmente. Sí, pues anoche pasó Scano. Roy pensó en esas personas. Pero mentiras dicho. Cero. Iu. Bien. Esto es así, Scano. Ya está. Bien. Con esto os habéis casado. Supongo que habéis ganado daños and dragons. Tenemos más dos de clase de armadura durante una semana o algo así. El juego de la vida. Habéis ganado el juego de la vida. Tenéis una clase de armadura más dos durante una semana. Sí, irrelevante. Uhu. Es como una habilidad un poco absurda para casarse. O sea, que te den por haberte casado, pero vale. No, pero... No, pero que el amor. Estaba leyendo el poder del amor. El poder del amor. Nos quedan como seis días, cinco, bueno, técnicamente, para llegar hasta... La onda. Hasta el aire en gore. ¿Entendéis si es el sitio donde va a ser? No lo tenéis muy claro porque... Un arcángel de guerra de vuestra boda os ha mandado como señales contradictorias y no lo tenéis del todo claro. Porque le habéis preguntado si los caballeros de Diabat estaban yendo hacia el aire en gore y os han dicho no. Entonces es raro porque... Porque se iba a equivocar un arcángel de la guerra de Bahamut invocado en mitad de una boda. Supongo que el día es vuestro. Morit. Sí, porque esto ha pasado literalmente al despertarnos. Pues ha estado bien esto, pero teníamos prisa, ¿no? Que son las once de la mañana. No, voy a decir que... Son las once de la mañana y ya lo hemos hecho todo. Ya están ya a la cama. Se os ha alargado las felicitaciones y las cosas hasta la hora de comer. Terrible, terrible, pero habéis perdido tres, cuatro horas de vuestra vida. Cachis. En la boda. Pero si no había nadie. Aquí... Es que... La recepción... La recepción ha sido literalmente hacer así con la cabeza. Eh... No, pero luego tenéis que hacer el baile ceremonial de Bahamut. El baile ceremonial de Bahamut, ¿cómo es eso? Hacer así también. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Que Bahamut te sonría. Bueno, van... Van... Al menos dos guíos esos ofendidos en esta campaña. Yo creo que alguno más podemos todavía... No... Yo creo que sí. No pensé que diría esto un cuarto de hora después de casarme, pero tendríamos que ponernos en marcha. Tenemos que primero saber dónde ir. Sí. Sí... Y su madre y su madre no están en la ira engornida hasta allí. He pensado en ello. Mientras me casaba estaba pensando en otras cosas. Eh... Hope, Hope, te vas a una jarra de cerveza. Gracias. Gracias. Te aprecio muchísimo. ¿Veis que no sabéis cómo, pero tiene otra en la mano? Me sienta al lado de Hope. El espíritu que matamos, que tenía forma de dragón en el lago, nos dijo que el anillo se lo llevaban para hacer un ritual en la ira engorn. Y luego le preguntamos al arcángel si los caballeros de Tiamat estaban en la ira engorn. Iban hacia la ira engorn y nos dijo que no. Eso puede significar dos cosas. Que estuviéramos equivocados respecto a la intención de Elander. O que Oleander no sea los caballeros de Tiamat. O que ya estén allí. O que ya están. O que ya estén allí. Esperando a que... Puedo intentar usar los poderes de los dioses para ver dónde están. Puedo intentar buscar a Oleander. O el anillo. ¿También se puede hacer un objeto? Creo que es... Va a ser seguro que sí. Pues quiero hacer un scryling entonces en el amoled. Ponme el texto de scryling por favor para saber el modificador básicamente. Voy ahora mismo. Ahora mismo. Voy. Ahí te he llevado. Muy bueno. Voy a... Espérate. Aviso a navegantes que nos vean. Voy a cambiar al skin del mapa. Para arreglarla. No se va a entender una mierda. Os quiero mucho. No, mixto. Estoy mirando aquí y pone... No. Una location o una persona. Vale. Una location. Pues elige si quieres... Entiendo que... Oleander. Oleander. De acuerdo. Oleander entiendo que es... First hand. No. Sí, ¿no? Familiar. Familiar. Yo creo que first hand literalmente. Y a veces... Y a veces second hand según les diera. En fin. Tienes... Y ahora la pregunta creepy. ¿Tienes algún objeto personal de Oleander? ¿O alguna muestra de cabello? ¿Y o...? Puña del pie o...? Responde a esa pregunta sinceramente. ¿Esto? No creo que Alana... Digo que uses para el hechizo. No creo que Alana tuviera nada de Oleander. Yo tampoco lo creo. Al menos nada que no se fuese al cabo de unos días. No dejando marca atrás. ¡Un tanga! ¿Qué? Lo lleva desde hace... Habíamos dicho que llevamos seis meses, más o menos. Desde hace diez meses en la mochila el tanga de Oleander. Con solera. No, yo me estaba refiero a un chupetón. No, no lleva nada de Oleander. No tiene nada. Yo también he entendido lo del chupetón. Vale, por si acaso alguien no lo había entendido en el chat. Era un chupetón. La referencia era un chupetón. Era una referencia a la antigua relación de Alana y Oleander. Bien, vale. Voy a aclararlo. ¡Pues tira! Soy lo único que escucha como... Tienes que tirar tú. No sé qué estoy diciendo. No sé qué me ha pasado hoy. Tienes que tirar tú. Vale, saving through de sabiduría, ¿no? Yo también escucho cierta estética en el fondo, Rubén. Creo que es del micro de Tony. Sí. ¿What? Pueda ser o va a ser que Tony yo lo oigo más bajo, pero creo que es el ruido este que hace tu micro, Tony. ¿El qué? Espérate, voy a mutearme yo un momento. A ver, decir algo. No, ahora ha parado. Ha parado. No, no ha parado. Está ahí. ¿What? Es Tony. ¿El qué? Un ruido que vimos en tu micro, Antonia. O sea, tienes... Es como un poquito de estática. Cuando hablas hay un poquito de estática. Como si la cancelación del ruido estuviera funcionando al revés o algo así. ¿Le has dado la supersión de ruido de esta que ha puesto en el mismo? Sí. ¿Y cuál es eso? ¿Lo quito? Quítalo. Quítalo a ver qué tal. Es que lo puse el otro día porque estaba... Sí, pero yo te digo, pueda ser perfectamente que sea... Bueno, en mi casa, en mi calle y guau. Mejor ahora. ¿El hombre produce más música rolbente? Dice que no. Ya se ha acabado la música, ¿no? Ya está ahí. Vale. No sé. Aparentemente es bien. Han sido unos meses buenos con música. Sí. ¿Ahora oirá la cosa esta? Sí, parece que parece que es un poco mejor, sí. Muchas gracias, Antonia. Ok. Vale. Con un menos cinco, ¿no? ¿Tirarías? Con un menos cinco debería ser, sí. Ajá. ¿El DC es...? 16. Te concentras. Y no viene nada a tu mente. ¿O no? Sí. Sí. O no. Parece que hoy... Parece que la mente de Leander está cerrada. Y al menos por ahora. Vale. Tengo más opciones. Ya, la mente, ¿no? Claro, claro. Guau. Joder. Guau. 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 ¿Qué pasa? Voy a... Necesito hacer un par de rituales. Si podemos intentar descubrir dónde están exactamente y asegurarnos de que estamos yendo al lugar correcto y no estamos perdiendo... No queremos ir a... Hacer todo el trabajo de ir a la Lyra en Gorn y llegar allí y que estén invocando a saber que Dios en cualquier otro sitio. Sería un punto. ¿Podemos ayudar en algo? No necesito nada, creo, de ayuda, pero si queréis quedaros aquí. Voy yo a buscar un sitio un poco tranquilo en el templo, que imagino que es donde hemos hecho el Scrying. Voy a hacer... Divination. Vale. Te lo pego. Solo por curiosidad. Divination. ¿A Melora o a Bajamut? Me cachis. Las preguntitas. Ayayayis de Mario. Se lo voy a hacer a... Se lo voy a hacer a Melora, va. Aunque... Sí. Ok. Vale. Te concentras, notas un aire cálido. Estáis ahora mismo... La zona más tranquila que hay en el templo de Bajamut son los jardines. Y es allí donde empiezas a notar como, conforme te vas encontrando, parte de la hierba empieza a moverse en tu dirección y a molerse con una brisa invisible. Tengo que hacer una pregunta relacionada con un algo muy concreto y específico que vaya a ocurrir en siete días. ¿Vale? Y entonces... Mi pregunta es... ¿Dónde va a estar... Regalia, Varanthir y su madre en la próxima luna llena? Sopla el viento con fuerza. Nail that shit. Y de repente ves como... No sabes de dónde bien, pero... Una hoja se posa delante de ti. Una hoja de eucalipto. Ok. ¿Vale? Esto, esto es... ¿No te jode que te caigan hojas delante cuando estás haciendo un ritual importante? No, escucha. Esto es una hoja de eucalipto. Aquí no hay eucalipto. Te desconcierta y... Arcoiris. Te desconcierta un montón y te jode el ritual. Me pasa un montón a mí. ¿Van a estar en Lairengor? Pues supongo que... Si los dices te creemos. Supongo que ese es nuestro destino. Es... Es la misma... Es la misma... La hoja. La hoja. Es la hoja del eucalipto. Ah, claro. Porque en Lairengor hay... Ah, ya está. Notas también durante un segundo como la brisa. Hace que la hierba detrás forme el símbolo de interrogante. Como preguntándote algo acerca de Royce. Tiene muchas víctimas. Un árbol hace así. Un árbol dice pestaña dos veces y parpadea dos veces si quieres que te saquemos de aquí. Bueno, pero esta conversación ya la tuvimos ayer. ¿Cómo vamos a llegar a Lairengor? Le pedimos a Clarion que nos haga de taxi. De tabaxi, vaya. Me parece que te has equivocado de la habitación, pero vale. No, no. Es cano, es cano. Es cano con aquí también. Sí. Sí. Los tabaxi llevan... A la gente. Llevan a la gente. Es un sistema estandolamente clasico. Es una caravana tabaxi que te lleva de un sitio a otro, sí. Sí, es un sistema... Que va ahí desde tiempo impertérito. Pues nada, le hago un... De tiempos impertérito. ¡Dios! No lo había oído. Sí, 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 sí. Estoy ahí. On point, on point. ¿Queréis que le pida a Clarion si no se lleva? ¿Por qué no? ¿Es de dónde? ¿Qué hemos dicho? Hola, mi mensaje. Hola Clarion, soy Alana. ¿Dónde estás? No. ¿No qué? No. Necesitamos que nos lleves a Lirengorn. Es súper urgente. Bahamut está a tope. Con... Eso se me dice. ¿Ibas bien? ¿Ibas bien? ¿O tienes una respuesta? Te va a dejar en leidísimo. Alana. Espera, está a tope conmigo. Está a tope conmigo. Conmigo es una palabra. Está a tope conmigo. Te va a dejar en leidísimo. Alana. 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 De acuerdo. ¿Puedo llevaros? Pero no estoy ahora mismo muy cerca del... De... A Colden Fields. ¿Tardaré un par de días en llegar? ¡Fuck! Se lo transmito. Digo, pero este tío no tenía una deuda y no se podía ir. Y no sé qué historia. Este no es un dragón. O sea, quiero decir. ¿Cuánto se tarda realmente de aquí a ver con el abuelo de pájaro? Bueno, técnicamente no es un pájaro. Así que tampoco sería... ¿Es una golondrina europea o africana? Le voy a enviar otro mensaje diciéndole... ¿Dónde está? Es urgente que nos lleves porque tenemos que detener un ritual... Un ritual... Que podría traer a los... Un ritual de tiomat. Un ritual de tiomat. Que nos han robado el... 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 Almuleto. Ups. Ups. Estoy al norte en las montañas luchando con la... La baronesa contra los dragones de las montañas. Es de la baronesa contra los gigantes de las montañas. Puedes perder. Pero... Voy... Voy hacia el sur lo más rápido que pueda. Estoy herido y sois muchas personas. Tardaré varios días en llegar al aire en Gord. Pero puedo hacerlo. Leticia se acaba de hacer un maco. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Hacerte un maco. Decirle a Royce que tu hija está muerta. Pues igual, pero... Pero con Clarion y T-Math. Bueno... Según yo lo sé... A ver... Puede ser que... No está mintiendo especialmente. Más o menos. Bueno, pues... Clarion estará un par de días en Goldenfield. No, espérate. Yo no termino el mensaje porque hemos estado aquí con la cosa. Estoy allí mañana por la tarde. Mañana por la tarde. Vale, o sea... Va a salir cagando leches. En cuanto le has dicho una cosa que puede invocar a Tiamat en este plano. ¿Puedes ponernos el mapa? ¿El general? Claro que sí. Marcha tú, una de Taldore. Gracias. Hostia. Hoy me va como el culo todo, tío. Todo, todo. Pero todo. Entendible. Mon estaba... O sea... Goldenfield estaba... ¿Aquí? Aquí. Pondré el mapa en cuanto pueda, gente. No hay problema. Os marco con una... Aproximadamente. O sea, un resumen así gráfico. Gente del chat para que lo veáis. A tomar por saco, ¿vale? A tomar por culo está. De hecho, realmente, ahora mismo está al laito del Erengor. Va a ir hacia abajo del todo prácticamente. Y madre, hay que volver. Sí. Sí, sí, no. Va a cruzar el continente entero. Por lo que os ha dicho él, está en la zona donde están los gigantes de las montañas ahora mismo. Y lo último que sabéis de ellos es que estaban aproximadamente por esta zona. En este área de aquí. No sé si se ve. No. Ahora. En este área. Vale. Ok. Pues... Pues... No sé. Vamos para allí. Un problema extra va a ser cómo nos va a cargar a todos. Clario nos ha llevado en una ocasión. Sí. Sí. Teníais que ir literalmente entre algunos arriba y otros agarrados en las piernas. Sí. Y fue cuando vimos el barco... Sí. ...zampado en el suelo. Sí, sí. Y dijimos... ¡Aparca! O sea, que lo hizo durante exactamente cinco minutos. Un par de horas. Podemos hacer... Y ahora lo tiene que hacer como un día entero. Probablemente más. Tiene que hacer paradas y... Asumid que no es un día de viaje. ¿Se nos ocurre otra forma de ir más rápido? Se me ocurre que... En vez de en un dragón podemos ir en cinco dragones. ¿Dónde encontramos cinco dragones? O pedirle a alguien que nos le transporte que era el otro plan que teníamos. Sí, pero nadie sabía dónde estaba él. Saco el cuerno. Saco el cuerno. Lo sé, lo sé, lo sé. Sí. Ya, pero tú... Tú sabes... Que si por algún casual... Consiguen invocarte a Matt... Nos va a hacer falta mucha ayuda. ¿Es esa cosa de un solo uso? No lo vamos a usar ahora. Si no llegamos a tiempo no habrá nada. Estaría más rápido. Claro, o sea, si no llegamos... Quiero decir, a ver. A ver. Si nos hacemos colegas de... Además... ¿Cuándo habéis visto un dragón al que yo no le callaría bien? Nunca. ¿Verdad? ¿Nunca jamás? Ninguno. Vale, correcto. Invocamos a estos cinco dragones y nos los camelamos. Pero ya de por vida. ¿Vale? Y a partir de ahora vamos a todas partes. Y hacemos todo con cinco dragones. Es que creo... Déjame el objeto. Yo tiro. Te lo cambio por el hechizo ese que usas que te hace daño a ti mismo y cura a los demás. ¿Qué puedo hacer? Eso solo podría acabar mal. Si me salto que tú... Anyway... ¿Técnicamente no? Sí, porque hoy está con la configuración pequeñita. Ah, es verdad. Sí, es verdad. ¿Entonces es más o menos igual de alto? Royce, si no sabemos cómo funciona eso. Por lo que hablamos... Perdón. Meta. Por lo que hablamos lo habíamos identificado ya. ¿Está identificado? Está técnicamente identificado. Por otro lado... Creo que mi wording en su momento no fue el correcto porque está pesado para un uso de una hora. Ah, durante una hora. Vale. Sí, o sea, es como los invocas, los usas una vez en una cosa súper mega guay, épica... Vale, 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 vale. Y ya. Y ya para siempre. Y ya para siempre. Pero eso es fallo mío porque últimamente estoy... El cuerno se disuelve en el aire. Me entiendo mal por alguna razón. No sé. A mí me sonaba lo de una hora. Conocemos... ¿Qué servicios pueden ofrecer? No lo sé. ¿Qué has dicho, Draco? Conocemos qué servicios pueden ofrecer durante esa hora. Literalmente están a vuestro servicio durante esa hora. Su presencia. Sí, pero pueden teleportar. ¡Hola! Bienvenidos a la hora mágica de los cinco dragones. Teleportar. Una pregunta. Sopla y pregunta. Una pregunta. Si soplo flujito sale solo uno. Prueba. Puedo ir sacando. Adelante. Tengo... Tengo un... Tenemos otra opción. Puedo intentar comunicarme con algún ser celestial. Un poco como hizo Fragua, pero en vez de venir a que responda preguntas, ¿podemos pedirle un favor? Además, responda preguntas mal, porque respondió mal. En plan, para que nos teletransporte, para que nos abra una puerta mágica. Podemos intentarlo. Sé que exige un pago, no sé cuál. El pago lo pide en el momento, pero... La última vez que fuimos a Goldenfields, nos teletransportó... Fuimos a Westroon y de Westroon... El mago del Margrave. ¿Eso es... Pactible? Sí. Es lo que estuve pensando cuando nos rechazó el tío este. Serena nos puede llevar a Goldenfields. Ah, y a Westroon. Y allí hablar con... Por ahora, de las ciudades que conocemos, ¿cuál de todas ellas tiene un núcleo mágico tan importante como para tener a alguien que sepa que el portal? Emon y Westroon. Emon y Westroon son las que conocéis, que habéis estado. Quizá ya, si empecéis a pensar en sitios mágicos, podéis iros a Rexintron en Wildemount. ¿Es el lugar arcano más famoso del mundo? ¿Planeta? El segundo deber es para la segunda campaña. Por supuesto que sí, no tendría que improvisar nada sobre la marcha de ninguna forma. Dicho esto, el problema que os habéis encontrado cuando habéis ido no es tanto. Que no haya gente que os pueda teleportar allí, como que nadie está tan dispuesto a teleportar aleatorio, sufriendo la posibilidad de morir en el intento. Porque técnicamente es posible morirse si os teleportáis muchas veces mal. Claro. Porque es nada. ¿Queréis entonces que llame a un ángel? Venga. El segundo ángel del día. Yo estoy a... Yo estoy a... Yo tengo a buscar dos ángeles en un solo día. ¿Nos preparamos por si nos lleva allí directamente? ¿Es nuestra cosa ahora eso? Yo estoy a... Aparentemente. ¿Aparentemente? ¿Veis a Hope detrás beberse otra jarra? O sea, coger otra jarra que está en la mesa. Seguir bebiendo. Otra pregunta. Ajá. ¿Si inspiras por el cuerno, te tragas a cinco dragones? Rubén hace las preguntas importantes. En el chat preguntaban si soplas por el otro lado, apareces donde están los dragones. No, si soplas por el otro lado, salen cinco dragones muy chiquititos. Bueno, ya sabemos cómo lo vamos a usar. Sí. Es sec... Cuanto más pequeño es el dragón, más dura. Es inversamente proporcionante. Es por densidad de dragón el otro de la creación. Podemos invocar dragones chiquitos. Depende de si uno caza a uno de ellos o no. Básicamente. Son del tamaño de los de Harry Potter, los que salgan de la bolsa. Sí, no lo he pensado en eso. Que ni saben qué. Mario, danos mil dragones. Cobarde. Él le toca un colacuerno. Un colacuerno. Un colacuerno lindo. Bueno, pues nada. Si lo tenemos todo, vamos a llamar a un ángel. Pero... ¿Qué puede pasar? Todo va bien, todo va bien. Ya, total. Te voy a inspirar, creo, porque ha funcionado antes. Estamos como en el sitio de rezar de la catedral esta. ¿Qué? Estamos como en el sitio de rezar de la catedral esta. Tenemos la cruz y todo con el bajamos ahí. Todo el mundo así. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La paz esté con vosotros, discuto espíritu. Podéis ir en paz. Hacen este alba. Vale, un segundo. Estoy poniendo un hechizo. Daos la paz. Procesalo, procesalo. Procesalo que es tela. A mí no me funciona Roll20 en absoluto, ¿vale? ¿Qué más maneras podemos de soplar el... Podemos soplar encima a ver si se queda el polvo. Seguro que es un objeto antiguo. Yo de verdad, lo estaba diciendo en el chat. Lo que quiero saber es quién diseñó esto y por qué. O sea, fue como... Estaba alguien chill, ultrapoderoso, porque podía encerrar a cinco dragones en un cuerno. Y dijo... ¿Qué tal si lo hago, pero que solo se pueda usar una vez? Son los espíritus de los dragones que habéis derrotado en forma de dragones espirituales. ¿Vale? Entonces, para qué... Cosa espiritual. Entonces, ¿para qué estaba el cuerno ahí? ¿Por si acaso alguien mataba a los dragones? Voy a inventar un cuerno. El cuerno no hubiera funcionado hasta que no hubieran derrotado a los cinco dragones. Voy a inventar un cuerno que vaya capturando espíritus de dragón muerto. ¡Es voluntario! ¡Dios santo! Espera, 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 espera. Si cogemos jabón y agua y hacemos una pompa cuando soplamos... ¡Vale, ya está! Procede, procede con... Me siento, me concentro y digo, bueno, prepararos porque no sé qué puede pasar. Te he inspirado, ¿eh? Queremos ir al aire con... Ya, ¿verdad? Quedan unos días, pero vamos y esperamos allí. Venga. ¿Qué puede pasar si llegamos ahora? Que haya gigantes y dragones que nos quieran matar como ya los amatones. Me concentro en el templo de Bahamut. Intento con... Coger mi conexión con todo lo que he vivido estos meses y la idea... Cumplir la misión y tal y... Le pido a Bahamut que me envíe un ser divino para que nos ayude. De acuerdo. Te concentras y empieza a soplar el viento y... Aparece... Damos... Dios santo. ¿Por qué no? Empezáis a oír... Y una sombra enorme en el cielo. En mitad del templo aterriza un gigantesco dragón de oro. 25 metros de tamaño. Mi parienta invoca dragones. Esa es mi vida. Esa es mi vida ahora. No sabes lo gracioso que estás siendo esto fuera de contexto. Bien. ¿Qué? El dragón se posa. Mi nombre es... Mithaldrun. El oro sagrado. ¿Para qué se me ha convocado aquí? Gracias por acudir a mi llamada, Mithaldrun. Necesitamos llegar rápidamente al aire en Gorn para evitar que el amuleto de Bahamut que nos ha sido robado mediante traición y malas artes sea usado en su contra. Urgentemente, como ahora, ya. Estiro la mano un poquito para tocarle. Está calentito el tacto. Está calentito el tacto. Hace una tirada de persuasión. De persuasión. De persuasión. ¿Verdad que me habían... Que me habían... Estás inspirada. Sí, 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 sí. Te lo quiero inspirada. Gracias. Porque pone literalmente que no está obligada. Sí, sí, no, no, no. No, no, no. Lo sé, lo sé, lo sé. De persuasión. Persuasión 14 y voy a tirar la inspiración. De 10. De 10, ver. ¡Chis! Hay un dragón de oro del tamaño de 12 yates delante de vosotros. A ver, ¿quién es un yate? Pego la mejilla al dragón. Vamos a jugar. Por favor, bravo. Serena está. ¡Pling! ¡Shayne! Me dice... Requiero un tributo a cambio. Todo lo que esté en nuestra mano que podamos hacer para agradecer esto. Baja la cabeza, la enorme cabeza hasta tu altura. Ves los enormes ojos delante de ti. Quiero oro. Y objetos mágicos en su lugar. También aceptaría un intercambio de servicios, pero eso habría que hablarlo antes. Por un equivalente a 70.000 piezas de oro. A cambio de llevaros... Perdón. 50.000 piezas de oro a cambio de llevaros en 5 días hasta volando. 5 días. 5 días. Puedo llevarlos volando. No tenemos la cabeza. Tiro a mi alrededor. Puedo aceptar objetos mágicos hermosos y de inconmensurable valor a cambio. ¿Qué tal yo? Y esa balalaica. También quiero esa balalaica. La balalaica está dentro de mí, balalaica mágica. ¿Te quedaste en la balalaica? Pues entonces el dragón no quiere la balalaica. Es más, no, mentira. La balalaica está en el barco. Te quiere a ti. Entonces no, pues no. Amigo mil... En este momento Claryon de las Montañas del Norte viene hacia nosotros para recogernos y llevarnos a nuestro destino. Te regalamos a Claryon. De forma gratuita. ¿Estás seguro de que deseas que un dragón de plata se lleve la gloria de haber llevado al escudo y la espada de Bahamut al encuentro de su destino? Y a los demás, pero no tenemos... La verdad es que tienes razón. Está bien que un plateado se lleve de vez en cuando el mérito. Ok, ok. No, bien visto, bien visto. Aparte, si tenéis un plateado que os va a llevar, ¿por qué me convocáis a mí? Porque pensábamos que nos llevaríais más rápido. Y barato. Cinco días y barato. Porque también está luchando en el norte. O sea, tardó cinco días en volar desde Mon hasta Lightengon. Se viene... Bastante majestuoso. Se viene Tiamat, lo sabes, ¿no? O sea, Tiamat, ¿no? Bahamut no me ha pasado la cita. Una pregunta. Bueno, es que es una cosa que... Ha ocurrido hace poco. Sí, acaba... Que nos hemos enterado hace literales... Acaban de decidirlo los jefes y sí. Estarán imprimiendo los folletines. Están ahora preparando... Está ahora mismo el departamento de los flyers. Preparando el mailing. Cuando se supo ayer estaba en las máquinas ya chapadas. Estaba ya todo... No, en cualquier caso... Los de marketing dicen que los de diseño, los de diseño que los de marketing... Cuando Bahamut me convoque, iré a luchar. Pero ahora mismo... ¿No sería mejor evitar que Tiamat llegue a la Tierra y que tener que luchar contra ella en su forma física aquí en el mundo? Haz otra tira de persuasión. ¿Por qué me odias? Hay que decirlo, dragón. ¡No! ¡No! ¿Ves que así se ve claramente incómodo por la cantidad de afecto de fragua? A ver, en su defensa es que ser dorado está mazo guapo. O sea, si no, no habría elegido este atuendo hoy para una cosa inicial, by the way. Te hemos convocado literalmente porque tenemos mucha prisa. Porque nos hace falta ir al Iron Gorn, obviamente. De acuerdo. Puedo... Dentro de lo que cabe, puedo esforzarme y llegar allí en cuatro días. Pero necesito un sabor a cambio. ¡Un juramento! ¡Un dinero! Nos hemos quedado sin juramentos ya. No hay juramentos, niños. Una promesa, una palabra de honor aquí. Frente a... Y veis... Os paráis a mirar y veis que hay... Literalmente hay... Varias decenas de personas acumuladas en la calle. Todos los clérigos... Estamos liando gordísimo. Un dragón gigantesco de oro en mitad de todo esto. Me giro hacia los clérigos. No es para tanto, yo maté uno ayer. Y era más grande. Yo saludo al público y sigo lo mío. O sea, hay varios guardias allí mirando y veis que está Hope allí intentando hablar con ellos mientras Sempra está intentando hablar con los clérigos. Y intentar mantener un poco de semblante de tranquilidad mientras tenéis un dragón de 25 metros en mitad de una ciudad. ¿Vale? Recordad. Venga, que juramento, que juramento, que juramento, que juramento. Tendréis que acabar con uno de mis mayores rivales. Bueno, venga. Y el nombre que vas a decir. Estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando. Ixthor. La azul, la verde. La verde. La verde. Bueno, ya tenemos la ficha azul y la ficha verde. Una dragona con la que llevo enfrentado más de 900 años. O sea que tiene por lo menos 900 años ella también. Bastante más. Bastante más, claro. Igual hay que dejarlo correr ella. Son unos, son unos, son unos 3, 4 menos, otros más pequeñas que yo. Taimada y traicionera. ¿Qué? Jaime, vale. ¿Por qué estáis peleados? Es verdad, si hace tanto tiempo, ¿por qué seguís a malas? ¿Qué te ha hecho? Devoró a 3 de mis hijos. Bueno, tuvimos para estar cabreados. ¿Por qué sí? ¿No te comiste tú a hijos tuyos a cambio o así? Eso te molesta. No, a cambio intenté matarla a ella. Eso crea un viento. Un monstruo de piedad. Sí, no es quemar. Crea un cierto fisma ahí. No es normal, es normal. ¿Y por qué se comió a tus hijos? Porque estaban ricos. Estarían tiernos. Se acababan de nacer. Si a alguien le meto un calcetín en la boca a ese hombre. Quería quedarse con mi territorio. O tus hijos. No. Maté a tus hijos para mandarme una señal. Pues, ¿qué os parece? ¿Qué queréis? Tenemos límite de tiempo. Puede ser, lo podemos, quiero decir, tenemos una agenda un poco apretada. Matar cosas siempre se nos ha dado bien y meter otra de esas. Porque no, no podemos canjear por evitar que venga un literal dios malvado al mundo a acabar con todo. Creo que nuestras mierdas no le interesan demasiado a este caballero. Creo que quiere vendernos sus mierdas él. Entonces... Baja la cabeza y te pone el morro justo al lado de la cara. Y sopla. El hilo dental es importante. Invoca cinco dragones. ¿Cuánto también es de oro? Todas las escamas son de oro. ¿Cómo has dicho que era tu nombre? Mithaldrón. 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 Ha sido... Si no estoy teniendo que improvisar un dragón sobre la... No, no, no. Ya, ya, ya. Mithaldrón. Si haces... Ya que estamos yendo por aquí... Vamos a tener nueve meses muy complicados. Se viene la noche del ojo. Un ser de otro mundo más peligroso que... Tú y que yo. Más que tú, desde luego. No te pases, que ya me he cargado uno como tú hoy. Ehm... Ayer. Ayer. Por favor. Quiere comerse, básicamente, el plano material. Y queremos evitarlo. Si... Hecho eso... Y celebrada la guerra... Tu enemigo sigue existiendo. Nos encargaremos de él. Te doy mi palabra. O sea que después de esto vais a emprender una tarea probablemente mortal. Es un one shot. Un one shot. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Otro trato, sí. Otro trato. Si una semana de esta, por lo que sea, alguno de nosotros no está... ¿Vale? ¿Qué te digo yo? Ves a la tabaxi. Imagínate que la tabaxi se pone mala por lo que sea. ¿Vale? Te prometo que paramos lo que estemos haciendo. Y nos cargamos a tu dragona. ¿Veis? ¿Veis como ante esas palabras, Zandrum hace así? Entiendo la situación. Y se va volando. Sí. ¡No! ¿Se ha ido de verdad? I mean... Royce ha estado vacilando bastante a un dragón dorado que ha venido aquí convocado y es... Alana, ¿será un slot de qué nivel? ¿A qué preguntas? Seis. Está bien conseguir una conversación pasivo-agresiva por un slot de nivel seis. Casi mejor un curar heridas de nivel seis, pero bueno, el efecto hubiera sido mayor, pero bueno. Nos podríamos tomar un poco en serio lo que nos dijo Tiramisu una vez. De no vacilarle a la gente todo el tiempo. Sobre todo si... Estaría bien. Me parece que subo con el... Me parece que subo con el chupido. Siempre se acerca. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis mandado al dragón a combatir con... Ah... Sí. Hope, la séptima. Royce otra vez, ¿no? Bueno, pues como parece que sigo con el subidón, si me disculpáis, estaré en mi litera. Y me voy. Bye. Tendremos que ir a... A... A Goldenfield. Tenemos que esperar a Clarion. Tenemos que esperarla en Goldenfield. ¿En Goldenfield? No, le hemos dicho a Clarion que venga, ¿no? No, a Goldenfield. Ah... Me he perdido. ¿Cómo vamos a ir a Goldenfield? Ah, vale. ¿Cómo vamos a ir a Goldenfield? ¿Ah, vas a ir a Goldenfield? Mejor por la sección y la octava a la vez, Hope. Tres dos hard. Tres dos hard. Gracias. Gracias. Me caes cada vez mejor. Mira, se me han acabado... Se me ha acabado la cerveza. Se me ha acabado a mí la cerveza. Y se va. ¿Quieres ir a Goldenfield? Hope, Hope, Hope. ¿Quieres ir a Goldenfield? Pues la verdad es que estaría bien, dada la situación. ¿Y cómo ha venido, por cierto? ¿Tú qué crees? Creo... Ha creado un portal con su odio fraternal. Es nofio. Es nofio. Ah, no. El mago del más grave. Sí, básicamente. Le he tenido que pedir ayuda y ahora, a cambio, le debo una partida de ajedrez. Creo que me está intentando tirar las fichas. Pues te digo una cosa. Rara. Las fichas, literal. ¿Las del ajedrez? Por algún motivo, Hope, tus viajes parecen salir bastante más baratos que los nuestros. Trabajo para el mar grave. Ya, vale, vale. Es funcionaria. Y a nosotros no nos cobró nada, la última vez. También es verdad que... Y aparte, he dicho que era para estrangular a su gente. Yo dije que era para estrangular a Royce. Y automáticamente como que pareció comprenderlo. Era mi colega, el mago. Espera, ¿está en una taberna? Está en una taberna aquí en la ciudad. Ah, está aquí. Vamos a verlo, ¿no? Pero habla mal. Yo ya creo que he hablado suficiente por hoy. Por favor. Yo ya voy a hablar. Cuando lo vea me lo creeré. Que hable cualquier persona. Yo ya he hablado. Pues se podría haber venido también. Total. ¿Han sobrado canapés? ¿Han sobrado un bollón de canapés? Cuando lleguemos y le contemos que estos dos se han casado. Ha bajado un ancángel. Y un dragón dorado del cielo va a ser el señor de cómo conoce vuestra madre. ¡Oh, man! Si hay canapés, me llevo una bandeja de camino al barrio. No hay canapés. Eso es mentira. Nadie ha preparado comida porque le habéis dado dos horas a todos. ¡Garlana trajo canapés! Son veganos, pero son canapés. Y a ver qué es tu oso. ¡Garlana va a estar tu boda, que te odia! ¿Qué dices? Si me quieren muchos. Como mi madre. Mantengo todo lo dicho. ¡Guau! Me compro aperitivos de camino. ¡Qué lacrón lo hiciste tú, a ver! ¡Guau! Vale, bien. No hay canapés, pero podéis comprar comida tranquilamente de camino hacia la taberna. Una pequeña taberna en la zona más cercana al distrito de los templos. Es una pequeña taberna llamada El Roedor Empapado. No hay una rata que está intentando salir de una alberca en el dibujo de la posada. ¿Cómo echaba de menos? ¿Por qué? 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 No hay una rata en el dibujo de los recios en el vídeo completo de los recios. Seguramente. A ver, dadle un segundo. ¡Qué divertido ha sido! ¡Qué guay! ¡Qué discusión! Vamos al momento de... Llegáis a la taberna, entradéis a la taberna y a la taberna y a la taberna. Dadme un segundo que de repente habéis acelerado a un ritmo. Tiramisu. No, Tiramisu. ¿Qué hablas? Tiramisu es el clínico de Bahamut. El clínico de Bahamut. El de Harry Potter. De Westworld. No, no es el de Harry Potter. No, no es el de Harry Potter. Tampoco es de Seberus Malfoy. Seberus Malfoy es el mayordón, el que... El que... El hotel de lujo. El café de lujo. El café de lujo. El café de lujo, es verdad. El hotel de lujo. Este señor que estáis diciendo es... Yendo a las notas... Tolarius. ¿Veis a Tolarius? ¡Tolai! 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 Ya no sabéis, no os acordáis ni de los nombres que les ponéis vosotros. ¡Sí! Ni que está bebiendo... ¡Yo lo tenía que apuntar, al menos! ¡Ey! Veis que está bebiendo un vaso de vino. ¡Ah! ¡Felicidades por la boda! ¡Gracias! ¡Se vaya, Hope! ¡Ah, veras, Tolarius! Hay un problemita que tiene que ver con... ¡In... ¡Boo! ¡Mira la taberna! ¿Sabes cosas malvadas de esas de gestionar cinco cabezas? Tolarius ya te dice... No me estoy enterando de absolutamente nada de lo que quieres decir. Pero... Un Minor Illusion con una mini figurita de diamante. Vale. ¿Tiene algo que ver con la entidad con la que debería estar ahora mismo investigando dónde puede aparecer o dónde pueda haber portales? ¿Pero que en vez de eso estoy trayendo a gente a bodas? Sí. Sí. Eso tiene que ver... Vale. De acuerdo. Dejad que lo adivine porque ya lo estoy intuyendo yo. ¿A dónde necesitáis que os lleve? Eh... No me habrá aceptado el Airengor cerca. No tengo el placer. Es muy bonito el Airengor. Hay un sitio donde os podría dejar pero no es... Un camino muy... ¿Tolarius era humano? ¿Practicable? ¿Ora Semiel? Era humano, ¿no? Era humano. Era humano. ¿Dónde? El lugar de reuniones con los gigantes era en mitad de las montañas al norte. El santuario de Death Note no sería, ¿no? No, ¿qué? No, ¿qué? ¿De santuarios? No sé ni de qué me estás hablando, sinceramente. Ni idea, ni idea. No, eso es un lugar apartado en las montañas. Con túneles que corren por las montañas tendrías que pasar probablemente por Felvar para seguir avanzando. Pero no pilla muy lejos. Serían varios días de viaje. No sé si... ¿Estáis listos entonces o os puedo dejar allí? Tenemos que quedar en un sitio donde nos pueda encontrar, Clarion. En ese caso probablemente sería más lógico que os dejas en Goldenfields, ¿no? O sea, es como más práctico que un lugar bajo las montañas. Oculto y... ¿Dónde está Felvar? Felvar es un poquito arriba de Goldenfields. Es un poquito arriba de Goldenfields. Aprox. Ah... Es más, espera. Te voy a pasar al mapa del norte del... El este sí me deja... Sí me deja Rolvente porque no lo encuentro o está muy lejos. Vale, ahí. Vamos en un segundo. No estaban... No estaban pele... No ha dicho Clarion que se estaba peleando por esa zona. Aprox. Un más al... Goldenfields sigue peleando por toda la zona. Se supone que los gigantes dejaron Lirengor después de sacar los cetros. Y cuando ya Sansuri mandaba del todo empezaron a avanzar hacia el sur. Entonces Lirengor no debería estar muy jodido. O sea, lo que... Perdón, yo quería decir Alvar. Básicamente, por lo que os ha dicho Clarion, están al norte de donde estaba Everlund. En la zona de Jokok. Que es toda esta región de aquí. Es donde está Clarion ahora mismo. Goldenfields está aquí. Como veis. Y el sitio que os comenta aproximadamente Tolarius es aproximadamente por... A ver, espera un momento. Vale. El sitio que estaba previsto. Aquí. Vale. En esta zona de aquí. Es donde os puede dejar. Wow, el throwback. Bajo tierra. Pasamos por ese valle. Buscando a... Estuvisteis más al sur. O sea, estuvisteis en el... Más al... Esto es pasada la cordillera. Está por el camino. Y además es lo que os dice que es un subterráneo. Y ahora... Y ahora... Uff, uff, uff. Tiro de la postre. Es territorio gigante. Ya. Oigo a Draco superbajito. Sí. ¿Qué has dicho? Hola, sí. Habla, habla. Hola. 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 Es que le tiro de la manga a Serena. ¿Eh? 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 Deberíamos acercarnos por nuestra cuenta lo más posible al Airengor y decirle a Clarion que nos recoja de cabo. Pues no sé si... Si va a alcanzarnos. Eh... Tolarius. Si nos dejas en ese lugar misterioso, ¿hasta dónde podríamos ir bajo tierra? Lo último que sé es que Felvar tenía túneles que conducían hasta Airdegan. Pero es todo territorio de los gigantes de fuego. Vale, pero es por debajo de la tierra. Sí, donde viven los gigantes de fuego. Ya, 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 ya. Y... O sea, que si nos dejas en la zona donde nos dices, tenemos que ir bajo tierra hasta Felvar como mínimo. Y esos túneles están llenos de gigantes de fuego. Deberían estar en guerras con los enanos, lo último que supimos. Sí, eso... Meternos en... Es meternos en un embolado tocho, pero al mismo tiempo estamos buscando aliados. Se viene una guerra, recordadlo. Y tenemos unas... Seis... Seis días. Sí, seis días. Si echamos varios días defendiendo... Seis días y cinco noches, ¿vale? Vale. Ah... Si no nos da tiempo de llegar, voy a estar defendiendo otra causa. Eso es lo que me da miedo a mí. Me da miedo a mí también. Una pregunta, Mario. Dime. ¿Nos ha dicho Clarion que va a tardar un día y medio en hacer esto? Sí. Vale. ¿Qué sabemos de Yrdergan? ¿Yrdergan? ¿Alguien sabe algo de Yrdergan? No quiero decir nada porque conocéis algo de Yrdergan? Sí, Ani, mira. Pero va a ser nuestro pack. Vale. ¿Y si Indimita tiene un círculo de teletransporte en casa? ¿Es un tiro largo, pero por probar? Por preguntar. Es un tiro largo. ¿Un palo de ciego? ¿Te gusta más? Entonces, ¿cuál es tu plan? Yo no tengo plan. Yo no... Mi único plan es para esto no es yo cuando me quede solo. Pero digo que si podemos llegar a Yrdergan directamente teletransportándonos, de algún modo. O por lo menos... Si Indimita tiene un círculo ahí. ¿Sabes quién sabría si Indimita tiene un círculo ahí? Lady Ralia. ¿O Indimita? Sí, pero a Indimita le caigo fatal. Ya, tú. ¿Qué haces? ¿Quieres preguntarle a Indimita si tiene un círculo de teletransporte que nos pudiera llevar a dónde? Claro, porque necesitamos conocerlo para ir. Claro. A ver, a la mínima nos puede decir, ni se os ocurra pasar por ahí o, claro, os invito a te. ¿Podrías intentar hablar con ella, Serena? ¿Para qué exactamente? ¿Qué le vamos a preguntar? Sí, a lo mejor sabe si la zona esa está demasiado llena de gigantes y sería... No sé. Nos interesa saber cómo está la situación allí. Si esa es su casa y ella no está en su casa porque está peleando en otra esquina del mapa, yo imagino que es porque su casa está infestadísima. O porque no hay nada. Se me pasa a pelear en la otra esquina. Os comentó de pasada que cierto enano al que ayudasteis hace mucho, mucho tiempo, había decidido rendir la ciudad a los gigantes de fuego en plan... Eso es verdad. Lo que pasa es que como tengo memoria de pez, no me acuerdo. Pero Felbar era eso, ¿no? No, eso era... No, no, no. Felbar cayó, Felbar cayó. Felbar cayó. Yrdegan, que es de donde era este enano, él decidió en potestad de su virtud como rey de la ciudad, que era el momento de rendirse a los señores. Muy bien, muy bien. Gigantes. Lo que viene siendo por sus huevos, Torer. Vale, pero... Sí, básicamente. Cosas bellas, morazos. Así que yo creo que nos va a decir que eso está... Hagamos el plan que tenemos, vamos a Goldenfield, si... Son... Mañana estará Clarion, son cuatro días, llegaremos a tiempo. Vale. Probablemente sea lo mismo, por opción. Os llevo a... A Goldenfields. Si no te importa. Pero... ¿Estamos todos de acuerdo? Uy, falta Clau, se cayó Clau. Se ha caído Clau. Si está teniendo problemas con Discord ahora mismo. Si estamos todos de acuerdo. Porque esto está bien, pero me falta gente. Yo creo que... Que hay una alternativa mejor ahora mismo. De la que... Podamos echar mano, así que... Siempre están las conchas esas de las que deberíamos investigar mientras estamos en Goldenfields esperando a Clarion. Eso es verdad. No, en Goldenfields no había concha. Era en Clarion. Pero tenemos que volver al norte a investigar porque no sabemos nada de esas conchas y estaría súper guay. Vale. Estaría... Estaría mazo guapo saber algo de esas conchas. Vale. Vamos. Bueno, pues vamos fuera a un callejón. Conduce fuera. Está un pequeño callejón. Mira y dice... Uno, dos, tres... Vale. Hope, sé que no te hace mucha gracia, pero voy a teletransportarte con nosotros. Y luego nos vamos tú y yo a... A Weston, ¿vale? Otra como... Supongo que... Vale. Ay, no gruñas más. Hope, de verdad. Está siendo un día un poco... Entiéndeme, no me... No me has avisado de... Tío, me he casado. Tiene que ser un día de alegría y celebración. Tu boda. No me habéis avisado ninguno de los dos de vuestra boda. Hope. Ha sido un... Es que me... Digamos que ayer hubo un poco de... Situación un poco rara y... Y me morí un poco y eso y... Y estoy seguro de que le hacen la mejor cosa era casaros de repente al día siguiente. Parecido sano. ¿No te parece sano? Oh, mierda. Ahora vuelvo. Supongo que va a ser una buena... Una boda de miel curiosa como mínimo. ¿Una qué? Nada. No te preocupes. No creo que haya de eso. Cuando eso yo te explico cómo funciona lo que hacen los seres humanos a veces cuando se casan. Que es que luego después de casarse se van unos días a disfrutar de estar ellos dos juntos, solos, en armonía. En un sitio hermoso. Vamos a viajar de encima de un dragón durante muchos días. Suena exactamente lo contrario de lo que estoy explicando. A ver si la luna... El tema luna ahora mismo está... Lo que falla realmente es el contexto. No, estoy bastante segura de que lo que falla es el dragón en el aire volando con muchas otras personas justo después de casarse. Exacto. Pero si fuese solo casarte y estar tú solo con la persona con la que te has casado yendo hacia el sitio donde vas a pasar las vacaciones en el dragón. Eso mola un montón. Sí, en realidad sí. ¿Visto? Sí, sí, la verdad. Es que sí. Por otro lado, retozar encima de un dragón es muy difícil. Mientras que en la parte de atrás de un carruaje se puede... Da igual, mira. Vamos a hacer... ¿Cómo va el tema ya? Se me olvidaba que también eres una bindo. Sí. A veces se le olvida a la gente. La parte de atrás de un carruaje. Alana, por favor, no me hagas hablar que estás casada. Ah, ha usado la palabra retozar. Retozar. ¡Dejadme en paz! Joder. Que conozco que estoy callado. Esa es ya la que se está metiendo sola en este lío. ¿De acuerdo? ¿Ves? ¿Ves que Tolari se levanta? Vale, esto ya está listo. Dámme las manos. Es que poco chill tienes hoy, Tolari. Vale, concentraos. Concentraos. ¿Y que alguien tire un lado de 100? Que alguien tire un lado de 100. Voy. Vale, Mon se ha ofrecido voluntario a tener vuestro destino en sus manos. 32. 32. Boring. Boring. ¿Qué es que me ha dicho Boeing? En plan... Es que es Boeing. Es Boeing. Llegáis a Golden Fields y volvéis a Westrun. Hacéis así. Os evaporáis en mitad de este callejón en Nemon. Notáis durante un segundo la atracción de la gravedad. Desaparecís en un único punto de luz y volvéis a aparecer. En lo que veis que son las ruinas de Golden Fields. ¿Has salido bien? Muchas gracias, Tolari. Empiezo a estar como cansado. No me extraño. Llevo muchos días sin dormir. ¿Algún avance con los portales? Lo último que sé es que he determinado que hay una extraña zona. Tengo más o menos determinado dónde está el portal en Aysilra. ¿En dónde? Dentro del continente, sabes, en el sur, en la jungla... No, no es una jungla, es un bosque. Pero hay una parte que está extraña. Lo tengo todavía, es un radio de 10 kilómetros ahora mismo. Pero creo que puedo reducirlo más en los días que vienen. Bien. Del resto, el plano astral está extremadamente caótico últimamente. Es prácticamente imposible leer nada ahí dentro. Del resto, todavía no tengo más información. Es una tarea complicada predecir dónde hay unos portales que... No, no, perdona. Si estoy sonando pasivo o agresivo, es mi culpa. Estoy bastante tenso y no he sido invitado a ninguna boda. Y empiezo a hacer un círculo en el suelo para hacer un aporte. De verdad, no puede ser que la boda sea un problema también en la ficción, tío. Bastante mierda de estápase en la vida real. ¿Pretendías escapar de esta parte de la realidad jugando a Daños andragos el juego? No haberte casado en Daños andragos el juego de rol. Al menos te ha salido barata. Ya verás, me saldrá un primo por ahí que estará ofendido también algún día de estos. No, no quedan muchos bindos. Gracias a Kamala. Pues nada, Clarion estará aquí mañana por la tarde. Hope te hubiera invitado, pero... Estoy de broma. Estoy sinceramente de broma. Lo único que está picada es... Ella un poco. Pero yo no te he dicho nada. Si le compras unos cuantos pastelitos a la vuelta, se le pasa. Lo entiendo. Una par de gordas, por otro lado, pero vale. Soy Stalpa, ¿cuál de las dos? Voy a comprar un saco de pastelitos y os voy a dejar... ...en el cuartel de Hope. En una celda, en una celda con los pastelitos. ...en el cuartel de Creed. ¿Ha vuelto la música de pronto? ¿Se me ocurren muchas cosas feores? Había estado todo muy silencioso ahora un rato, Mario. Avisadme porque a mí se me está reproduciendo. Entonces no sé si... Es como que algunas canciones las carga y otras no. Es que si estamos hablando de cosas, pues... No le presto atención. Ya, ya lo sé. Lo entiendo, sí, lo entiendo. Bueno, entonces, ¿en qué parte de... Estamos en... ¿Estáis en Goldenfields? ¿Cómo está Goldenfields? Son unas ruinas. Es un montón de cascotes, básicamente. Sí, básicamente. Veis que prácticamente quedan algunas casas de la zona de cultivo que parecen haber aguantado más o menos la invasión y el paso del tiempo y están solo ligeramente destrozadas, pero se podrían utilizar para dormir tranquilamente, protegidos bajo un techo, pero no hay... No hay restos de civilización en Goldenfields. Ves que hay restos, lo que parece ser hogueras, que se han utilizado hace no demasiado tiempo, con lo que intuís que ha habido uso de este sitio como parte de un campamento en algún momento, pero nada... nada de lo que hubiese sido en otro tiempo, Goldenfields. Vale. Podemos descansar aquí, si queréis, pasar la noche y mañana... Vale, acampamos aquí. Hope se gira hacia vosotros. No, ahora en serio, ¿vale? O sea, lo de la boda queda perdón a mí mismo, porque no os vais a morir ninguno, ¿vale? Vais a volver todos y todo va a ir estupendamente. ¿Sabes qué, Hope? Sois increíbles. Menos tú, Royce. Dime, Royce. Al principio me parecías una gorera, pero la verdad es que cada vez que te veo nos despedimos, me dices que no me muera y todavía no me he muerto. Así que te estás convirtiendo en un talismán. Eres guay, Hope. Vale, pues no te mueras. Hazme el favor. No te mueras. Gracias. ¿Vale? Porque eres el único familiar que me queda con vida. No me muero. Bueno, ahora también tienes a Lana. Eso es muy raro. He de... La cuñada. Me voy y se mete por el círculo. ¡López! Tienes una que me hace la familia. ¡Otra no! Más que nada. El círculo se cierra con ellos dos. ¡Sando! ¿Qué? Os agradezco mucho que estéis haciendo esto por mí. Y sé que es difícil y puede ser peligroso, pero... Si no, lo hago. No, lo de ir a... Vale, era una broma, ¿no? No, no digo nada. Ha sido un día productivo. A estas alturas es por la tarde cayendo el sol. Después de haber... Haberos casado, hablado, decidido qué hacer. Ir hasta la taberna, decidir qué hacer. He invocado a un dragón, en fin. Y me... Sí, las cosas clásicas que suceden. Un día normal de Daños and Dragons. Me miraste la fecha, por cierto. Me miraste la fecha. Eso es cara de que no. Hay que mirarlo. Tienes que mirarme la fecha de ayer, Mario. La de ayer. ¿Vale? El día importante de mi vida. Yo apunto. El anterior al de mi boda. Es más. ¿Vale? La fecha de ayer es... El día que volé en dragón y maté dos dragones. Ese es el día que me importa. Y te volviste joven otra vez. Y te volviste joven otra vez. Era... Eso es lo más importante que ha ocurrido en esta semana, sí, sin duda. 27 de... El mes que diga Mario. No, dame lo tengo a apuntar por aquí. Estamos ya como en primavera, ¿no? Estáis... Estáis como a principios de febrero. Del equivalente a febrero, ¿vale? En esta zona de aquí es... De todas formas no es tan primaveral porque estáis más al norte y es más frío. Más... Tarda un par de meses más todavía en llegar aquí la primavera. En esta parte hace bastante más frío. Es un día de invierno todavía. Y notáis el frío de haber estado aquí tiempo atrás. Pero... Siendo bastante distintos y a la vez bastante parecidos. Pero... Aquí estáis. Estamos en el escúpita, joder, Skullport. ¿Nos pasamos? A ver cómo está. A ver si queda algo de pie y lo derruimos también. A ver si le pierde fuego otra vez. Eso. Nadie para pasarse por el Skullport, ¿vale? Jolín. No, no hay ganas. A lo mejor a la vuelta. Venga, vale. Sí, pillamos un souvenir, un trozo de ruina. Un sitio un poco extraño para la luna de miel esa que decía Hope, pero... Sí. Cada uno con... Como tiene sus hobbies. Sí, vender fuego a ciudades. Bueno, como cualquier otro. Claro. Ser puces. La centrería. El tenis. ¿Algo que queréis hacer durante esta noche? Lamentarme de que mi vestimenta ya no es dorada. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo que queréis hacer de aquí hasta que venga Clarion por acelerar el proceso narrativo de chilear? Nada en concreto. ¿Nada en concreto? Yo por mi parte... Vale. Voy a... Volver a invocar a Erohan como... El halcón. Sí, el halcón. ¿De acuerdo? Me gusta más así. Di que sí, Cristina. Di que sí. Sea lo que sea lo que sea. No lo sabemos. No lo sé. Ah, está preguntando Minecraft y cuando no se da cuenta de que se la oye dice... Este zombi me he caído. No, no, no. Estoy diciendo que te estás equivocando en el partido de error. Te has invocado a Erohan. Ah, vale. Claro. Perfecto, perfecto. Rubén, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer Val? Llevo a atravesar el velo. Que por cierto, según el hechizo, se puede venir gente conmigo. Sí. Así que si alguien quiere venirse a un plano de costura, está invitado. Entráis, rasgáis el velo del espacio-tiempo y volvéis a entrar en este demi-plano en el que el tiempo pasa mucho más lento y en el que solo se puede hacer una cosa, invocar elementos de costura. Qué guay, ¿no? Pero, o sea, ¿podemos mirar cualquier tipo de tela en plan aparece, no? Algo por el estilo. Sí, sí, sí. Sí, mira. Los libros estos demuestran que hay en las tiendas de tela. Pero es un pegamino. Es que estoy imaginando la escena de Morfeo y Neo. Qué importante. Y aparecen uno de esas terías y todo lo que tienen son rollos de... Terciopelos, sedas, satenes, todo. Y cremalleras. Sí, también, también hay. ¿Y cremalleras? Serena, ¿quieres el dedal rojo o el dedal azul? Uno te devolverá el plano material. Olvieras todo lo que se ha aprendido en el plano de la reunión. El otro te llevará a la madriguera de la costurera. Juego algo. Para una caja de galletas, claro. Una caja de galletas de mantequilla con un delfiler de perros. Miro todas las telas que hayan... ¿Qué queréis hacer durante el tiempo que podéis pasar en el plano de la arropación? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo, el maestro arropador de hueso me dijo algo que no he hecho. Y que ahora que tengo básicamente tiempo ilimitado... Voy a intentar hacer, que es... Tejer una blusa con los ojos de la... Haz una tirada de destreza. ¿Puedo inspirarles a hablar? Tus poderes bárdicos no funcionan en el plano de la arropación. Tu poder, tu poder banal no tiene poder aquí en el plano de la pura arropación. ¿Oyes una voz que se acerca así como apagada? Dice, no tienes poder aquí. Barra. Y ya está. ¿Te dirías que es toda... Que están como en una sala de al lado de esta. Están poniendo todas las players en los otros anillos. Te las están perdiendo porque es en la sala de al lado. Es una cosa rarísima. En cualquier caso, Val, después de 8 horas de intento de coser una blusa con los ojos cerrados... Tienes 10 cosas que parecen un trozo de ropa. No tienes claro dónde iría ni cómo. Pero no tienes ninguna blusa. A ver, esto de aquí parece una manga. Sí. Podría ser un cuello muy alto. O una manga muy corta. Igual tendría... Igual no he definido bien la especie para que es esto. Sí, tío, porque esto podría ser... O sea, una jirafa, pero una jirafa pequeñita. Claro. Es para Illum. Eso parece que tiene muchos agujeros aquí para los tentáculos. ¿Sabes quién no está aquí? Illum. ¿No? No. Aquí solo hay... Telas y cosas que te... Tío, pero... ¿Y eso por qué? Porque cuando hemos ido... Bueno, en realidad... Si, cuando viajamos en el tiempo y toda esa movida estábamos en otros planos, ¿no? Ahí estábamos... Que ya no estábamos así. Ya. No recuerdo lo que pasó. No lo viví. Digamos que Ainor era plena consciente... Plenamente consciente de que tenía... Ahí Illum en mi cabeza... En mi cabeza... Diciéndome cosas... No había aceptado ningún pacto con ninguna colmena. Bueno, así estás más tranquilo. Tienes un sitio donde venirte cuando necesites descansar del tío que no sé. Tiene que ser un coñazo. Lo es. Más últimamente está empeñado todo el rato en que puede ayudarnos y... Y tal, cuando... Cuando lo de Alana se ofreció a revivirla. Cuando... Se nos planteó... Todo el viaje este también se ofreció, es... Bueno, de momento... Nos las estamos apañando bastante bien. Sí, en él. Y por otro lado... La gente que quiere algo de ti también se vuelve más pesa... Cuando se da cuenta de que no le estás haciendo caso. Ya. Está este desesperado. No sé cómo estarán las cosas en su plano. Húmedos. ¿Dirías que hace aguas? En este momento se acaba el tiempo en el plano de la arropación. Normal. Pero for the record, para Serena sobre todo, durante... Son ocho horas lo que estamos aquí dentro. O menos, depende de lo que queramos estar. Pero durante... Pero durante... Durante todo ese tiempo, cuando habla con Val y demás... Está muchísimo más tranquilo y... Muchísima más vibra a... De... Antes de que... Pisa se nos desculpo. Nos montamos una jam sesión antes de salir. ¿Algo más que queréis hacer durante el... Durante de aquí hasta que venga mañana por la tarde noche? ¿Clario? En general. No, nada. Yo copio los... Los del libro de... Cephyros. Estoy bastante... Mira, no. A estas alturas no quedan hechizos del libro de Cephyros. Sí, los nuevos, hombre. Los... Es verdad, claro. Los que ahora puedes aprender y que hasta ahora no podías copiar. Voy a oír. Copio los libros de... Los hechizos del libro de Cephyros hasta el día en que yo me muera. O sea... O sea... Hostia, no. Esto es para siempre, ¿vale? Bien. Perfecto. Sigues copiando hechizos. Una idea... Esta... Con calma y tranquilidad mientras... Pasan las horas y el... Día siguiente en el que pasáis con calma, coméis. Mientras miráis al cielo una y otra vez en este día. Que es bastante gris. Véis bastante nubes en el cielo. Mientras... Esperáis a que venga Clario. A último... No, ¿sabes qué? Creo que practicaré con las espadas, ¿sabes? Que pasan cosas guays. Haciendo el bailoteo de mover... Haz una tirada de performance. Yo le voy poniendo música. En plan... Intentando cambiar de instrumento en medio de la canción. No tienes ningún problema. Puedes hacerlo una vez cada pocos segundos. Puedes... Y cambiar una y otra vez el instrumento sin ningún problema. 16. Aceptable baila. Si notas la fluidez y los movimientos van bien. Y las espadas reaccionan. No como... La vez en que reaccionaron por primera vez. O cuando conseguiste bailar... Con toda la emoción del día que Val revivió. Pero... Empiezas a cogerle un ritmo... Curioso a estas espadas. Empiezas a acostumbrarte a ellas... Poco a poco. Shit, se me olvidó comprar cosas. Val. Enséñame Wonderwall. No, espera. Cada vez que vaya a invocar a la bala laica... Voy a cambiar el instrumento que esté. En plan... De violín... A unas castañeras o algo que haya. En plan... Lo más pequeño que haya. Y voy a hacer así. Va a aparecer esto, ¿no? Puedes hacerlo. Me voy a remitir de cada cosa de la divergencia que... Esa va a ser mi licencia para con esto. ¿Sabes qué, Royce? No puedes tocar este instrumento. ¿Por qué? Porque literalmente te hace daño psíquico si no estás atuneado con él. ¿Me has quitado la bala laica? No, tu bala laica sigue en el barco. Esta es mi. Ah, esta es otra bala laica. Sí, hay otra bala laica. No tiene los mismos colores ni las rosas ni nada. ¿Y la bala laica sigue dónde? En el barco. No la llevamos a la cula. Ah, en el barco. Está en el barco. Había entrado en el barco. Digo, ¿en qué bar? ¿Dónde hemos dejado semejante cacharro? En fin, no sería raro. Hostia. ¿Eso es el argumento de cómo conocía vuestra madre? Sí. ¿Sí? Luego te encuentras a alguien con la bala laica y resulta ser Alana. Oh. Oh. Debería intentar hablar con Oleander. Dijisteis que parecía no estar muy conforme con lo que había hecho su madre. Y nos ayudó una vez. Y ponte en altavoz, por favor. Sí. No tengo por qué revelar que sabemos dónde van ni que estamos yendo hacia allí. Probablemente ya lo sepan por dónde se hacen scrying cada vez que les sale del papu. Bueno, yo tengo un anti-scrying. Yo también. Pues habrán estado scryeando a, yo qué sé, Fragua. ¿Quién podría ser? Fragua también tiene un anti-scrying. ¿Quién conocemos que tenga la sabiduría baja? Pues Kamala, yo qué sé, por ejemplo. Yo. Podría ser cualquiera. Y la hago así en la cabeza. Menos mal que eres guapa. ¿Quedaba una cosa de esas sin atunear? ¿O las ocupamos todas? Había tres y los llevamos a tres, pues. Bueno. Pues le voy a enviar un mensaje a Ole Anders. Y le voy a decir. Ajá. Andy. Entiendo lo que hiciste. Pero si necesitas salir de esta, podemos ayudarte. Dime dónde estáis. Y haremos lo que sea. Para evitar. Lo... Lo peor. No. Tienes una respuesta. En voz baja. Casi... Casi un susurro. No hay salida. La... Kenaz. Con énfasis en Kenaz. ¿Esa? Nos veremos en la siguiente vida. ¿Qué? No sé si nos va a volver a ayudar. O sea, está a full con... O ha perdido la esperanza de poder salir. O no cree que puede hacerlo. O no... Estaba herida. La donde tenía... Marcas como de tortura. Es verdad. Era como que tenía la cara un pulmillo. O... Después de ahí. Este es donde esté. No creo que vea la salida. Sí que es mucho pedir, pero podemos intentar no hacerle demasiado daño. No, quiero decir a costa de la vida de nadie. Pero sí. Creo que podríamos intentar convencerla de... Redimirla. No, no os pido que estéis... Si es una cuestión de ella o vosotros, te prefiero que sobreviváis vosotros. Pero comprando lo que quieres decir... Ni siquiera parece que jamás haya estado en esa situación porque haya querido. Quizás si se le ofrece una mano en un momento adecuado... La acepté. Al final ha resultado que éramos más parecidas de lo que yo creía y... Yo he tenido otra oportunidad para hacer las cosas bien. Intentaremos darle una a ella también. Es lo que hacemos en este grupo, ¿no? ¿Eres tú quién? Bueno, sí. Un poco así. ¿Oís un aletreo en el cielo? Voy a bajar a Clarion. ¿Veis que... El normalmente brillante color plateado de su piel está bastante más apagado. Cubierto de suciedad. ¿Veis que tiene varios cortes por el cuerpo que todavía están cicatrizando? Y se posa... Cambia su forma élfica. Donde no tiene cortes gracias al poder de la magia. Hey, Clarion. Hey, hola. ¿Tiamat? No estamos 100% seguros. Pero estamos lo bastante seguros como para que no te enfades por haberte lo dicho para que vinieras. No, no. O sea... No estoy enfadado. Rallia os manda buena suerte. Ha entendido que la posibilidad de que exista una invocación de Tiamat en el plano es importante y ha permitido que en mitad de un asedio de los gigantes de la montaña me vaya. ¿Cómo va eso? Los rocks son un problema. Vale. Tienen rocks amaestrados y los usan para... Es que todo el mundo tiene rocks. ¿Son... ¿Todo el mundo? ¿Quién más habéis visto con rocks? ¿Y qué más? Los de las montañas solo tienen rocks. No hemos visto ningún dragón apresado. Ah, mira. Que no haya dragones... Parece que solo los dos clanes más fuertes tienen dragones amaestrados o atrapados. Vale. ¿Y cómo va la batalla? El norte es suyo prácticamente. Estamos intentando salvar gente. Refugiados. Gente que... No tiene a dónde ir. ¿Y hacia dónde estáis llevando a esa gente? Tenemos montados varios... Refugios a lo largo de las montañas. En las cordilleras. Tenemos cajas, víveres... Y los vamos llevando hacia el sur siempre que podemos. Pero... No es fácil. Está bien. ¿Viste lo que hicimos en la presa? Ajá. Sí. Una vez hagamos lo que tenemos que hacer. Tuvieras que elegir un único objetivo en el que un pequeño grupo... Pudiera hacer una incursión y daros una ventaja estratégica. ¿Cuál sería? Ah... El... El... Punto más... Si... Si consiguierais acabar con el castillo volador... Sería increíble porque es literalmente el mayor problema... El castillo volador que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Dónde está Sansor? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Ese es un problema bastante grave cuando parece que está el miedo. Un dragón rojo anciano por ahí dando vueltas, ¿verdad? ¿Qué? Un dragón rojo anciano, ¿no? ¿No te suena? No. Robar gigante. Abre los ojos mucho... Los dioses me libren, ¿no? No. Pues puede que ya hayamos visto. Le vimos. ¿Cuándo y en qué contexto? En Lirengorn hace más de un año cuando el castillo de la Condesa Sansuri estaba allí. El día que cayó Lirengorn. Estaban cogiendo los... Y estaba el dragón ayudando a... No estamos seguros. Dimos por sentado que estaba del bando de... Lo vimos llegar... Sabemos que... Y hace paredísimo. Sabemos que una dragona anciana azul está... De los jugadores, por si acaso. Recordáis que el dragón le lanzó literales bolas de fuego a la ciudad del castillo. Por lo tanto, le lanzó bolas de fuego al castillo. Me sonaba. Vale, no, no... Atacó literalmente al castillo de los gigantes. Sabemos que... Sabemos que... La Condesa Sansuri, la señora de ese castillo, está asociada con una dragona azul. Llamada... Sí, sí. Lime Rift. Lime Rift. Sí. Así que vimos por sentado que la lealtad de este otro dragón cromático también estaba alineada de forma similar. Aunque parecía atacar el... Rogar ha sido un guardián de Tiamat. Uno de los dragones más importantes que ha tenido. Oh, joder. Entonces, el bando en el que estaba es el de Leander. No estaba allí por Sansuri. Estaba allí por Leander. Este es el que Rogar, el rojo, está en... Light and Gold. Sí, está en el plano material. No sabemos si está en Light and Gold, pero está en el plano material seguro. O sea, no sabemos si sigue, pero en ese momento estaba. Y si ahora, sí, está en el plano municipal. No lo digo por eso, lo digo simplemente por curarte y que estés... Cualquier ayuda me vendría bien. Esto no lo sabes, esto es bueno. Mira, mira, déjame. Voy a cantar uno de los salmos de la espada. Le voy a hacer un imponer manos con la energía de Bahamut. El mono sale del interior. Le estoy siguiendo el ritmo con el salmo. No, ves que notas la cara de alivio de este elfo durante unos segundos. Mazo de bendecido por el jefe, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Lo agradezco, Royce. Soy su favorito ahora. Probablemente no, en cualquier caso. Le cae bien, en realidad le cae bien. Mira hacia el cielo. Me giro hacia alguien, me giro hacia alguien. No sé quién para juzgar. Alana. ¿Qué? Le he impuesto las manos a alguien y no ha muerto de inmediato. Eres el mejor. ¿Cuánto? ¿Sabéis? ¿Habéis oído hablar alguna vez de la antigua leyenda dragontina de las Death Flags? Le sigue, sigue, está herido. Está bastante cansado y está bastante herido en general, sí. Le voy a hacer un heal, ¿vale? Hasta así se vuelve a transformar en dragón. ¿Ves que las heridas están mucho más cicatrizadas? Van a quedar cicatrices, pero está bastante mejor. Y no tiene ninguna señal de estar tan mal como antes. Sigue teniendo cansancio acumulado de varios días. Y de múltiples batallas a lo largo de los últimos meses. Pero está bien. ¡Subid! Podemos a lo mejor, Val, Val, a lo mejor podría haber hecho una maca para los que no tengan que ir a cogerse a las... Para echarnos una fiesta de viaje. Suena a algo que hubiera podido hacer si no hubiera estado ocupado. Si no hubiera estado ocupado. Tejiendo unas blusas con los ojos cerrados. Pues venga, vamos a ponernos donde podamos. ¿Con chatanos o algo? ¿Con cuerdas? ¿O algo así? ¿Cómo? No sé, es el bien, pero lo de tarnos o algo. Venga, sí. Sí. De acuerdo, chatáis. Cabéis básicamente dos arriba. Dos en... A lomos de... De Clarion. Y cuatro que tenéis que ir cada uno agarrado en una pata, básicamente. ¿Has hecho esto más veces, Clarion? ¿Sí, con nosotros? Sí, literalmente con vosotros. Nos hace súper digno esto, Clarion. Y también lo he tenido que hacer varias veces con enanos. Iban todos en las patas. ¿De qué parte se han caído más gente? Vete arriba, Val. Hasta ahora no se me ha caído nadie. Nadie nunca. Todavía no se me ha caído nadie. Espero que no sea la ocasión. Vale. Los subís como podéis, os agarráis. Por cierto, dadas las circunstancias, igual nos compensa hacer una señal o algo. Por si acaso, no sé, podemos lanzar una invisibilidad o algo así. Yo no puedo hacer invisible a todo el mundo. Pero a cinco personas sí. Técnicamente, si le echas invisibilidad a alguien, todo aquello que lleve puesto o transporte... No, todo lo que transporte, no. ¿Cuánto nos permite eso objetivizar? Everything you're wearing or wielding. Con lo cual... Perdón, me estás diciendo que Clarion os lleva puesto. No. Estoy diciendo que a los cuatro de las manos y las patas... Somos como calcetines. Nos está... Blandiendo. Blandiendo. Vale. Mon, esto que me dices es razonable y por tanto lo voy a contra-augmentar de la mejor forma que sepa. No. No, ya. Vale. Hay veces... Nota para cualquiera que quiera ser DM. Hay veces hay que cortar a la gente como Mon. O al final se te suben a la barba del dragón. Esto es así. O a las patas o a las patas o a cualquier lado. Por otro lado, si... También a cinco personas. Si aceptáis hacer todos docking a la pata del dragón y ser una mega espada guay... En este caso, lo podemos hablar. Pero así... Esto de Assemble. Vamos a hacer como los coboles que se les estaban buscando bajo agua. Sí. Si hacéis como los monos locos y os engancháis unos a los otros... Uno hace así. En ese caso, lo podemos hablar. Tenéis menos 20 a toda la dignidad, pero a cambio lo podemos hablar. En cualquier otro caso, no. El que está abajo hace así, los de en medio hacen así y el de arriba hace así. Y ya somos una espada. Sí, ya está. 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 Y una espada. ¡Dragón recior! No. No. Vámonos para allá. Sí. La regeneración de la espada voltrón. Salís volando en el cielo. Y empezáis... Vais con toda la velocidad a la que puede ir Clareon con seis personas encima. Que evidentemente no es su velocidad normal. Va más lento. Y empiezan a avanzar los días. Pasan tres días de viaje en el tiempo en el que empezáis a volar por encima de Felbar y Albar. Empezáis a avanzar y veis... Conforme vais pasando por todo este territorio veis... Campamentos con gigantes que están a cientos de metros bajo vosotros. Veis como han tomado estas ciudadelas y las están reconstruyendo a su antojo. Veis como avanzáis por... Viendo a lo lejos los restos de la torre de Céfiros que sigue abandonada en mitad de un claro. ¡Facta, t'cay! ¡Guau! A ver si se muere otra vez. Por tercera y cuarta. ¿También el montón de sal donde está su casa a ver despellejado? Es que... Un segundo. A ver si se merecía algo peor. A ver si se muere un segundo. ¿Me he caído tan mal? Tres días... Al tercer día por la tarde, por la tarde-noche, mientras os posáis sobre uno de los picos de la región... de los montañosos del norte, al norte de Cliff Keep, veis este descanso corto. ¿Veis como una...? A lo lejos se extiende una zona donde pasasteis hace mucho tiempo, pero que ahora lo veis otra vez. Veis a lo lejos Irdegan, del cual sale constantemente humo negro de varios puntos, lo que intuís que parecen ser forjas funcionando todo el día. El humo negro cambia a blanco. En algunas veces, de vez en cuando, el estallido del fuego y la lava. ¿Veis? Sea lo que sea que estén allí... O de vez en cuando os oís, os llega el eco del tintineo del metal. Y... Clarion nos mira en ese momento y dice... Mañana... Mañana por la tarde deberíamos estar en Lyrengore. A tiempo de antes de que sea de noche. Debería haber... No sé, tenemos todavía noche más hasta... No, no he llegado a seis noches. Vamos, un segundo que lo miro. Os quedaban seis días, cinco noches. Habéis llegado aquí, habéis hecho una noche. Y tarda tres días con la segunda noche, que es cuando habéis partido. Tres días os deja... Una noche. Os queda... Juraría por lo que estoy contando, yo juraría que os queda el día. O sea, lo que tengáis... Las horas que lleguéis... Llegáis con horas de margen a... Vale. Vale, y vengo. ¿Vale? Os mir, Clarion nos mira y dice... No sabemos qué están haciendo en Írdega. Lo último que supimos era que estaban preparando una maquinaria de guerra. Y por lo que supimos... Por lo que entendemos que hemos sacado a lo largo de todos estos meses... Están transportando la maquinaria de guerra hacia Crackhammer... Por túneles bajo tierra. Probablemente asedio para... Acabar con Crackhammer o... Nos tememos que incluso decidan no... Ignorar Crackhammer... Y salir por algún paso oculto hacia... Hacia las llanuras directamente. Casi sería lo mejor, porque... Los gigantes en Crackhammer serían prácticamente disponibles. Por un lado es cierto. Por el otro... Por el otro... La cantidad de gente que puede morir... En un... Ataque coordinado de gigantes... No lo dejaremos... No lo dejaremos llegar tan lejos. ¿Quién... ¿Quién los coordina? El consejo que tienen de gigantes... Por último que supimos... Lo comentasteis de pasada a vosotros... Que había habido... Más grave... Había hecho... No sé... Había hablado con ellos... Aparentemente tienen un consejo que dirige a los... Gigantes... Y de los cuales, por cierto... O sea... ¿Quedará saber que han expulsado aparentemente a los... Gigantes de las colinas después de su gran fracaso por... Todo este asunto? Ah... Esto es importante... No sé cómo me lo he olvidado en todos estos días... Pero esto es importante... El cuerno que nos pedisteis que... Recuperásemos... Lo tenemos... Está en uno de los campamentos en... Las montañas... ¿Os acordáis que había un cuerno entre la... En la presa... Y nos dijisteis... Y me mandasteis un mensaje... Nada más iros en plan... Nos hemos dejado allí un cuerno enorme... Por favor, cogedlo... ¿La caracola? Sí... La caracola... Te iba a preguntar, Claudio... Tenemos... Constancia de que esos aparatos son una red de teletransporte... Que está oculta por toda la zona... Por todo el norte... ¿Habéis visto algún otro? No, pero... No sería de extrañar que... Si hay al menos uno por cada clan... Cualquiera de las... Principales bases de los clanes tendrían que tener uno... ¿Dónde lo tenéis? Está en uno de los campamentos que tenemos... Al norte de... De Goldenfields en las montañas... Eso nos podría llevar al Maelstrom... Quizás sea nuestro próximo... Quizás sea nuestro próximo paso... No, 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 no... Tenemos que hablar con la princesa... Serisa... Serisa... Suena genial... El plano de la tormenta suena... Está debajo de un remolino... Que mide cientos de kilómetros de diámetro... No, no, no... No, no, no... Permítame una tormenta eléctrica... No, 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 no... No, no, no... No, no vamos a ir... Tic, 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 tic... ¿No me vas a llevar de luna de miel... A un plano de la tormenta? ¿Quieres llevar a donde quieras te llevo? ¿Os habéis casado? Un poco... Felicidades... Esparión... Para los humanos... Y los... ¿Los atajos humanos? Ya, perdona... Es... Es bastante... Es un evento bastante... Positivo... Me alegro por vosotros... Val no sabía nada... Ha sido súper mono... Val, pero... Era como muy obvio... Desde hace... ¡Ay, tío! Yo cuando bajé... La torre de Céfiros... Ya era como un poco... ¡Qué cojones! ¿Qué? No sé... Estaba seguro de que Alana iba a acabar... O con Royce... O... O matándolo... Una de las... Eran las dos opciones que había... Bueno, eso es verdad... Eso puede ser... Igual aún así era en pie... También te digo que cuando bajaste a la torre de Céfiros... Ajá... Yo no miré en ningún momento... Ni Alana ni a Royce... Val, te lo agradezco mucho... Pero no... No hay una diferencia de edad muy grande... No es una ficha... Para que esto funcione... No es una ficha... Vale, vale... 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 A ver... Yo soy sincero... Las primeras veces en general que te he visto... Siempre se te caía un poco la mandíbula... Entonces es... Sigue pasando... Clarion pensaba que era una cosa de tu mandíbula... ¿Sabes? Que no... Que la tienes floja o lo que sea... No entiendo mucho de Tifling... Guau... ¿Sabes lo que es el bruxismo? Pues lo contrario... ¿Qué? 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 Uh-huh... Tras unas horas de descanso... De siguiente con un cielo... Nublado pero... Más despejado... ¿Queréis desayunar fuerte? Uh... Estaría bien... Siempre... Siempre... Además por lo visto no había canapés en la boda... Así que algo para que celebrar... Pues... Voy a hacer un... Levantar prontito... Voy a hacer todo el ritual... Y voy a hacer un giros... Uh-huh... ¿Hay canapés en el giros... Sí... Tarta de boda... Ya, ya, ya... Tarta de boda... Quiero desayunar... Tarta de boda... Con un... Con un piratita... Y una... Señora de madera encima... Actuali... Yo tengo las figuras... Oh... Es verdad... De las figuras que hizo... Es verdad... Que hizo... Me hizo tanta... Pues a la... Tarta y... Canapés... Es un giros fish... Pero solo es tarta... Y canapés... Por saber... Dios... El giros fish... ¿A cuántas personas puede alimentar? A... A Clarion también podría... Clarion se apunta... Pero de forma moderada... Para hacerse... Empieza a comer un poco de tarta... Mmm... Pero come más... Niño... Que te vas a quedan nada... Empieza a comer... Supongo que podemos llegar unas horas antes... Si no nos ponemos en marcha ya... ¡Venga! Vamos fuerte... Empieza a volar fuerte... Empieza a coger velocidad... Y a... Subir... Rápidamente... Empieza a bajar la temperatura... En esta parte... Y empieza a caer... Fuerte... La temperatura... Si anoche ya hacía frío... Hoy... Hace bastante frío... Mientras avanzáis por el... Por el norte... Y veis... Mejor que en la puñetera selva... Si... Pfff... Cero mentiras dichas... Si... Seguís volando... ¡Aquí hay malditos! Y veis a lo lejos... Lirengor... Veis los picos helados... Gemelos... Y como está todo cubierto de nieve... Precéis avanzar a toda velocidad... En este momento... Serena... Te viene un olor acre y desagradable a la boca... A la nariz... A la... Horrible... ¡Ew! 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 ¿Qué es eso? ¡Ew! Yo no he sido... Huele... Tú estás... Un poco lejos... Huele a... ¡No! Y en este momento notáis... Un impacto enorme... Desde el cielo... Sobre vosotros... ¡Pfff! Un impacto gigantesco... Y de repente salís despedidos... Del... De... Clarion... Mientras... Mientras se gira... Y os... Y... Interpone su cuerpo... Con respecto... A vosotros... ¡Ether! 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 ¡Ether Wally! Y veis como... Un enorme dragón... Oh no... Golpea a Clarion... Oh no... Y... Muerde en el cuello a Clarion... Clarion... ¡Wuuh! Y responde emitiendo... Una llamarada plateada... Contra... Contra el dragón... Y empiezan a girar... ¿Qué... Pero ¿Qué dragón es? O sea... Es un dragón rojo... Enorme... ¡No! ¡No! La música no es la correcta, es esta Pero Hope dijo que no nos íbamos a morir En este momento empecéis a girar Y que empecéis a caer vosotros en picado Mientras veis como en el cielo se están peleando Rogar No os habéis caído Literalmente Clareon se ha girado y os ha lanzado Para evitar el impacto sobre vosotros Mientras Clareon se interpone Veis como Clareon mide unos 10 metros Y es Enano comparado con esta mole de 17 y 18 metros Que medirá este dragón rojo Pero sale ahí tío Y empiezan a pelear en el aire Empiezan a girar y a darse bocados Mientras vosotros estáis cayendo a toda velocidad Hacia los pies de la montaña Me da tiempo en todo esto a lanzarle algo al otro dragón Puedes intentarlo desde luego Voy a intentar lanzarle un Vanish Prueba Adelante Tiene que hacer Una cilada de carisma Los dragones no suelen ser muy carismáticos Así que no te preocupes De acuerdo Algo preocupado Así que estoy Es razonable No 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 Lo, lo pasa Lo, 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 lo va Vente natural Vente natural Vente natural para un total de 33 ¿Por qué nos odia? Lo pasa Lo pasa Tal cual, empiezan a girar Véis que los dos están girando y se están dando bocados Tú lanzas el hechizo, no tiene efecto ninguno Mientras seguís cayendo a plomo No caemos a plomo Nos hacemos entre Pat y yo Federfal para todos Empecéis a caer lentamente Mientras veis en el cielo como se desarrolla esta escena Véis como en uno de los movimientos Muerde en el ala a Clarion Arranca un trozo de ala Y Clarion responde clavándole las garras En uno de los ojos Y saliendo un chorro de sangre enorme Del ojo de esta criatura En este momento ves como Clarion mira hacia donde estáis vosotros Asiente un poco Y luego se despega del dragón Y sale volando en dirección contraria al aire En gore ¿Ves como el dragón está así? Y sale rugiendo en dirección hacia Clarion mientras lo persigue ¿Qué es eso? ¡Hosdia! ¡Espera! ¡Espera! No tiramos los puntos de vida Que da el Hero's Fist Porque Clarion también tiene sus puntos de vida extra Sí, apúntalelo Go for it Esto no va a funcionar Pero al alcanzo por hacerle un hypnotic pattern en toda la cara A ver si se quiere ¿Puedes intentarlo muy de repente? ¿Puedes intentarlo? ¿Por qué no? O sea ¿Qué tiene que hacer? ¿Una tirada de salvación de? ¡Exacto! ¡Qué puta mierda! No parece un día muy bueno para los poderes de... Lo siento Los poderes de Bahamut Un hypnotic pattern 120 pies No Literalmente en el mismo momento O sea Son 30 metros Literalmente en los primeros 5 segundos de caída Antes de que hayáis empezado a frenar Siquiera ya habéis pasado los 120 pies Confía en la física Decís mientras descendéis lentamente Y veis como se empiezan a alejar entre llamaradas Plateadas y rojas en mitad del aire Véis de vez en cuando el resplandor mientras se alejan Tenemos solo unas pocas horas para llegar al Airengorn ¿Estamos muy lejos? Termináis de descender lentamente Y llegáis al suelo Estáis 20-30 minutos de la entrada al bosque del Airengorn En la parte más baja de la montaña Vale Pues vamos Podemos ir en... Podéis hacer eso de... Nos vea mucho tal vez Sería mejor Si lo repartimos mejor Porque... Si es... Si preferimos guardarlo para más adelante Es... Es que me da un poco miedo eso El otro hechizo que no nos hace invisibles Pero nos hace... No hace ruido ¿Lo tenéis? Sí, Min No 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 tenemos ninguno Te equivocaste de campaña, Munro No sé por qué te pensabas que lo teníamos No No sabía ni que existía Así que... Pues nada, vamos Powerwalking Empieces a caminar rápidamente Si alguien le puede mandar un mensaje a Clarion Para saber cómo está en algún momento Durante estos 20 minutos ¿Hacemos el simple invisibilidad o no? Yo no lo tengo para hoy Yo... Si lo tenemos Nosotros dos Es que no me acuerdo Si queréis, vamos Vamos Y... ¿Viste teniendo conscientes de los hechizos que vais gastando tal para el día de hoy? O sea... Sí, sí Serían dos hechizos de nivel 4 Los Feather Fall han caído O sea... Me has contado ¿Uno vale para todo el mundo o cómo va Feather Fall? Lo digo porque quiero uno cada cinco o cada seis Cada seis Son cada seis Tú y otro seis Vale, pues entonces Decidme cuando os ha quitado el Feather Fall Para que no os lo hayáis quitado los dos ¿Quién ha lanzado el Feather Fall? Vale Yo también Por eso digo Uno de los dos que se lo vuelva a poner Póntelo tú Vale Lo gastado yo Vale La cámara no hace falta la invisibilidad ¿Verdad que puede? Eso iba a decir Que no A mí no me hace falta No cuentes con más O vayamos Vayamos Igual ya saben que estamos aquí Vamos hacia el mausoleo Y vamos Cuando estemos más cerca igual sí que Sí Y así poder Poder observar Hechizos Voy Antes de entrar en el Antes de echar los Si vamos a echar la invisibilidad o no al final Ahora no Vale Nos vamos viendo según estemos más cerca Sí Si me dejáis Nos conectaría a todos Telepáticamente Vale ¿Cuánto lleva ese peso, Fragua? Es un ritual Vale O sea, 10 minutos más lo que tardes en castearlo ¿Y cuánto tardes en castearlo? Tiempo de lanzamiento Una acción Vale, entonces 10 minutos Yo me acerco a Royce Sí Me acerco a Royce Hazle caso a tu hermana Y no te mueras Y le beso Y le he hecho un Death War Guay Gracias ¿De dónde apunto yo esto? Sí, de aquí De acuerdo No vayas a morir en nuestra luna de miel Sería poco conveniente, ¿verdad? Déjate hacer Death Flags Joder No podemos Podemos Estoy haciendo Death Flags del día 1 de la campaña Que me estás contando La verdad es que Joder Royce es una Death Flags Es que nací para eso Constante Empiezas a entrar Voy a Voy a echar también No, no lo voy a echar porque no lo tengo ¿Cuánto tardes en castarse Death War? Por saber simplemente Si hay alguna cosa de estas que no nos caiga Es instantáneo ¿Pero cuánto dura? Ocho horas Ocho horas Ocho horas Está el sol ahora mismo Cayendo ¿Vale? O sea, no está No es No hay No es de noche completamente Pero Quedan Un par de horas así Tres para que sea de noche Que en el norte además oscurece antes Dicho esto Empezáis a avanzar Y llegáis hasta Hasta el Pequeño bosque De 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 árboles Que están nevados Y que sabéis que es la entrada A Al Airengorm Tocáis Y entráis Por la Por Esta sensación de membrana De tela de araña Al pasar al otro lado Y al otro lado Es extraño En cuanto entráis Todo el bosque Está mucho Mucho más oscuro Que la última vez Que lo encontraste Veis Como los árboles Se han retorcido Y cambiado Todo el bosque Está Cubierto De Lo que parecen ser Multitudes De De Vides Extrañas Y plantas Tu ex Novia Su madre Y que más Toda la vez Y Lo haremos Lo haremos antes Lo haremos antes De que llegue Tiamat Vamos a intentar Que no llegue Tiamat Y extraña vegetación al revés y probablemente no se lleve el mausoleo empezáis a avanzar por el camino alguien que quiera llevar la marcha y guiar el camino yo puedo hacer eso ¿de acuerdo? ¿no haces una tirada de sobrevivencia? 14 14 empezáis a avanzar y avanzáis lentos por esta maraña de hierba que parece intentar impedir el paso, no de una forma activa directamente pero es como que casi como si tuvierais la sensación de que os cuesta avanzar mientras os movéis, las ramas resisten un poco más de lo que debieran el suelo hay más raíces de las que cabría esperar ¿notéis una resistencia antinatural de este sitio? y empezáis a avanzar y avanzar y llegáis ¿veis la primera casa? esta casa donde antes vivía hace mucho tiempo una droga que conocisteis ¿veis como esta casa está completamente destrozada por la oh fuck por la vegetación seguís avanzando lentamente media hora una hora mientras subís y llegáis hasta la zona del camino donde empieza a convertirse en una meseta y empieza empezáis a acercaros y entonces cuando lo veis abrís entras enredaderas y os movéis y veis al otro lado del aire y veis en el centro del aire un gigantesco árbol medirá 20-25 metros de altura con no podría describirlo de otra forma que como una enorme cara en el centro del tronco con ojos diabólicos y una dientes enormes una boca que parece moverse de forma distinta a los ojos van hacia un lado y parece moverse y desplazarse y moverse todo el árbol entero entre las entre la maleza como fundiéndose por ella moviéndose de un lado a otro veis como déjame un segundo que te escriba por si vas veis veis un montón de ramas y veis como estas ramas se mueven como látigos que golpean el suelo de vez en cuando mientras se mueve en el centro en la en la base de la copa veis una persona atrapada con el cabello completamente fundido blanco con las enredaderas tú Alana reconoces a tu padre veis además de eso lo que parecen ser semillas enormes pero cuando veis que al moverse de vez en cuando se giran y esas esos frutos tienen atrapados en el interior a personas que están completamente inconscientes veis a la población del Iren Gorn en este árbol enorme veis como todo toda la vegetación que está por el suelo en esta zona no hay más árboles pero toda esta vegetación parece moverse a su antojo y veis como este árbol se desplaza a lo largo de toda esta vegetación casi como deslizándose por ella es como si estuviera vigilando haz una tira de percepción tu padre ha empeorado por decirlo de alguna manera si real joder veis dos cosas que te llaman la atención la primera es que no no parece estar custodiando nada parece fruto del propio caos y parece no rendir cuentas a nada ni nadie parece una criatura descontrolada que está mirando en busca de cualquier presa que pudiera encontrar y ves a lo lejos con esa tirada ves que donde estuviera el mausoleo más allá a lo lejos ves los pequeños montículos ves que ahora hay otro montículo más detrás con lo que parece ser un camino que serpentea hacia la cima de esta colina y empezáis a ver como alrededor de esta colina está empezando a remolinarse poco a poco nubes de tormenta por un casual de esas nubes no nos recuerdan como un montón a la base del castillo de Sansuri no parece parece más tienes la sensación de una preparación de algo un momento de algo que va a suceder lo que es el mal fallo es la sensación el mal no te es la sensación de si estáis en Exandria todavía y eso es algo que no tenéis muy claro en esta situación estáis en un sitio de pura maldad ahora mismo maldad intrínseca un lugar intrínsecamente demonio podríamos decir dirías que toda la maldad que viene aquí a diferencia de toda la maldad que has visto en otros sitios hasta ahora la maldad de otros enfrentamientos cumplía un objetivo tenían una meta lo que tienes delante de ti este este enorme árbol esta vegetación no cumple ningún objetivo es la destrucción por el por la pura maldad por la necesidad de destrucción por el caos absoluto estamos en Exandria todavía haz una tirada de arcana oh shit fuck oh no a veces me recuerdas que eres un director excepcional Mario solo quería decirlo a veces me dices cosas muy bonitas Mon venga un dos estáis estáis estás convencido de que estáis o en Exandria o en Texas ¿no sabes que es Exandria? ¿dónde estamos? Tex-Axandria a ver el hombre de hojalata no sabe dónde estáis el resto no lo sé sería sería ¿no es capaz de calcular qué distancia hay entre el padre? tenemos camina el león ¿sería capaz Royce? no lo sabemos haz una tirada de inteligencia Royce con mi Arbotante Arbotante no 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 queríes lag con mi Astrolabio con tus herramientas de navegación Astrolabio saco el Astrolabio digamos tira tira con competencia haz una tirada de inteligencia con el Astrolabio 15 23 23 Royce sacando un trozo de catedra vale mi cálculo rápido te dice que estáis aproximadamente a una cantidad que os voy a dejar calcular porque os voy a poner en un hermoso mapa este mapa no está patrocinado por nadie si quieres nos ponte en contacto con éxito crítico y recuerda que si quieres más streams mediocres que en todo el rato petardea el sonido suscríbete uy ahora el mon me petardea como mucho hoy me va muy mal hoy me va muy mal es para probar su punto solo es para eso vale 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 un momentito porque ahora mismo me va extremadamente mal el rol 20 si a mi también me acabo de explotar en la vida de culis todo el mundo jugando a rol dejad de jugar a rol para que nosotros podamos jugar a rol claro lo lógico pagadnos a nosotros para que juguemos a rol no establecimos ya claramente la semana pasada que lo que tenéis que hacer los demás es disfrutar de como nosotros disfrutamos lo divertido lo divertido que es vernos divertirnos a nosotros tenéis que divertirnos y tenéis unos personajes muy chulos yo os los dibujo a cambio de dinero eso es verdad eso es verdad sí es bueno dadme un segundo porque ya tengo me va a dar a mi mal tengo coffee tengo artstation tengo de todo menos dinero así que no me ha ido a cambio yo os dibujo vuestros personajes burros os dibujo vuestras tengo coffee paypal todo menos dinero tengo cuenta también en el banco si no tienes paypal no hay problema para hacer pagos me podéis enviar un sobre con dinero igual igual no porque correos pero bueno ya sí i have i have dibujos y you have el coin la final is you have etcétera etcétera vivimos en una sociedad es la mejor promo que se ha hecho nadie sí 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 no me da chrome ha dejado de funcionar mi chrome esto es maravilloso oh no jolens pero en plan está explotando súper fuerte tengo la gráfica de este ordenador que está me muero amo me muero no pasa nada como no puedes poner el mapa podemos enfrentarnos a esto y muere bien claro no aún peor tenéis que hacer el combate entero en vuestra imaginación no imagina no mario eso no es la idea imaginación que juego yo al rol acaso para imaginar lamentablemente rol ben bueno robert en los daños andragons no me ha dado la capacidad de decirme de buscar árbol malvado súper que dé súper mal rollo y que haya algo que no esté sacado de segunda edición de daños andragons o sea una imagen con copyright de autor que no voy a poner porque evidentemente por tanto va a haber una token sustituta en su lugar un token vale a mí me pasa que ahora tengo que preparar un encuentro con un dragón en una ciudad que en mi cabeza es increíblemente específica y no hay ningún mapa que satisfaga ni mínimamente mis exigencias en ese sentido así que igual lo dibujo en un cacho de papel y os pongo la webcam aquí yo conozco a una chica que a cambio de ti si a cambio de hierro de la vista que reviste dibujos conocemos varias de hecho Adela está haciendo mapas ya Adela también hace mapas muy guapos yo me refería a ti pero vaya así Adela también Adela también Mon que pasa no quieres gastarte el dinero en nosotros abriéndome la web que levante la mano quien se acaba de quedar en paro ayer yo no tengo cámara que bien la pantalla pero a ponerte o no a ponerte estoy a media jornada welcome to my world si está todo bien a nuestro mundo de todo no no ahora es suyo ahora te lo regalo ¿dónde está? ah además si tuviera dinero que gastar me lo gastaría en que Toñi me hiciera un nuevo Royce con el pain out mazo guapo que por cierto en cualquier descanso que hayamos hecho del vuelo con Clarion obviamente me ha vuelto a hacer obviamente eso se repasa evidentemente eso se repasa todos los días porque eso se quedaría hasta el nivel 20 ya o sea eso da gustito ¿sabes como si no te digo nada Royce lleva el escudo y la espada? si si no te digo nada Serena me ha repasado yo lo comento porque es gracioso porque sin algún momento Toñi tiene que volver a dibujar eso va a tener que dibujar un dragón en el pelo y nos vamos a reír todos no se le va a ver la parte de la cabeza no 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 como las fichas de los animadores cuando van a hacer películas de acción que hacen el si si he estudiado eso y se me ha pido el nombre mariló como se llamaba eso arroba arroba mariló arroba mariló arroba vale aquí veo cinco personas cartas de giro si lo dice el niño tiene que ser verdad por favor que es molesto yo lo estoy intentando muy fuerte aquí tranquilo Mario estamos estamos chileando estamos estoy pensando en lo increíblemente horrible que tiene que ser ese árbol con semillas de gente si 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 tengo la imagen de uno de One Piece en la cara en la cabeza ahora me puede ver que te finales ten cuidado pero aún así no mi idea está basado en otro árbol que sale en Naruto de hecho that's a thing en Naruto pero es como mucho más creepy malditos otakos malditos otakos que tal llevas Kimetsuno ya iba Klau yo Kimetsuno ya me hace ya muy bien yo lo que estoy ahora es como no Gatari ves no ahí hay cosas turbias también yo asiento y sonrío asiento y sonrío asiento y sonrío asiento y sonreír lo que no te caes ni idea porque es que somos mayores somos de otra generación aquí hay una boda y salió parla pero diré eso qué cosa hace putos boomers putos boomers voy a voy a intentarlo con tranquilo con firefox no sé es que cada vez que abro chrome con este ahora mismo con roll 20 vamos a consumir entre 2 y 3 gigas de mi ram de golpe no no está muy loco está muy loco a mí me ha costado roll 20 entrar hoy vale ahora hay 4 alanas en el mapa espera eh 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 que es peor que llevar un clérigo 4 clérigos puedo llevar 4 clérigos cada uno con su iniciativa y cada uno con tienes que decir date mayo cada vez que los muevas a siente sonríe a siente sonríe en realidad mon conoce esa referencia esa es una referencia que hasta mon sí sí esa la he pillado desgraciadamente o sea o sea hasta mon es joven en esta en esta situación no tampoco nos pasemos eres más joven que yo ahora estoy en firefox y ahora alguna vez que estoy en firefox estos son firefox en chrome no no va fatal en chrome voy a cerrar chrome no lo intentes no intentes chrome acaba de morirse que bien así que cuando quiera amablemente chrome cuenta los muertos firefox cargar este mapa y si no pues supongo que patata nos mandas una captura de patata patata es el padre de alana no 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 puedo porque no me va ni siquiera el vida vale y suegro que bien va a hacer pegarle una paliza ojalá conocernos en circunstancias mejores creo que le podemos echar agua para que se le pase que agua que agua no 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 el agua bueno si vale 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 tengo idea vale mario mario yo le doy el agua no te preocupes dios mío que rápido generamos este matrimonio en y asesinar a tu padre todos sabíamos que nuestro matrimonio iba a ese punto en algún momento ha evolucionado muy rápido a eso muy rápido me lo podía haber imaginado todavía todavía tengo la pantalla en negro en roll 20 ahora mismo en fire no tranquilo hacemos un meme de estos rápidos que solemos hacer pero en vivo en directo en plan es que el otro día estaba viendo critical roll y claro igual que ellos tampoco se me ha ocurrido ¿quién de los retios tiene cepillo de dientes y se lo usa? pero donde en la part o sea en la partida cepillo de dientes y lo usa las dos cosas Serena Serena lo tendría y lo usaría porque es demasiado coqueta para no llevar los dientes blancos impolutos todo el tiempo creo espera puede ser imagino a Ruiz cogiéndole el de alana eso es como conocía vuestra madre Ruiz no lo tiene los tres que están usando el mismo cepillo de dientes Ruiz no tiene pero le da un montón de asco en cuanto lleva dos comidas que se le notan los trocitos en los dientes y entonces pilla el que el que pilla y usa cualquiera vale 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 ya está ya está está viniendo eso son defensas está cargando bueno a toda a toda la gente que se haya tragado los últimos 15 minutos de vídeo en youtube enhorabuena por haber presenciado el entretenimiento más grande jamás presenciado en youtube esto es magia lo que estamos haciendo hoy también podéis intuir como somos nosotros cuando no estamos delante de la cámara igual de imbéciles igual vale creo que sé donde se ve este mapa si si este mapa no me sale a mi se me ha vuelto los 20 son muchísimo más ominosos de lo que a mi no se me ve nada ahora mismo pero bueno sigo entrando como están las sombras activadas hay un montón de columnas negras que dan todo el mal rollo por eso es lo que está explotando probablemente porque la página no responde el iluminado dinámico porque tiene demasiada vale vamos a cargarnos el iluminado dinámico aquí ahora bien para lo cual vamos a necesitar hacer aquí así dice firefox una página web está ralentizando que desea hacer y os inmediatamente ha dejado de decir eso os va mejor ahora bueno yo no veo nada mejor de cero a cero tampoco hay tantísima diferencia a ver pero si yo es que claro pero pero ahora está cargando pero lo veis lo veis igual veo crítica veo veo que está cargando todavía yo veo vale porque se está cargando todavía le he dado a refrescar mi página dice randomizing randomizing roles sort of que es un poco una metáfora de cómo va la página si la verdad es que está también el server muy mala parte a mí se me ha caído rol 20 voy a entrar nos dice Rubén en el chat que pensemos en cortar esta parte del vídeo de youtube la respuesta es no en fin todo va bien esta es la parte más importante es lo mejor claramente podríamos si cerramos si vamos cerrando la página y cargamos de uno en uno tiene algo que ver eso no sé no debería debería iros mejor ahora mejor que qué yo estoy entrando por fa a mí ahora mismo me va como diez veces más rápido puntos y líneas está cargando va tan mal el rol 20 que está haciendo que el OBS me diga estoy sobrecargado al codificar es como ya es que yo ya lo tengo entero vale y te confirmo que con las costumbas y estoy teniendo estoy pasando perfecto ya sé porque llevo toda la noche escuchando algo iu no debes desactivar la conexión de internet mientras juegas eso no se lo vi otro día ya está apañado el tema de la visión debería haberse arreglado yo no puedo jugar no, sí puedes pero decirle a la play que no se conecta a internet porque se conecta es absurdo lo que no es así sigue sin irme roleando un dado de 20 a mi me ha cargado el mapa pero todas las sombras siguen ahí así que no me da mierda a mi todavía no ha cargado mágico porque ya porque ya no hay ni una sola en el mapa voy a si alguien lo ve entero ahora mismo bien al menos vale odio robert ahora mismo debes literalmente la única persona usando internet en mi casa ahora mismo yo aquí decí que es cosa de internet es literalmente una de he hecho F5 y ha cargado perfectamente venga la magia igual no se había actualizado para vosotros todavía la nueva versión vamos a actualizar actualizamos ahora debería ir como bastante mejor Toñirí las luces vale ya está listo perfecto pues aquello de allí es la representación más bonita del árbol que he podido poner es horrible da un poquito de grima un poquito solo no es que no es así es un árbol esto es literalmente la token que podía que tenía a mano para representar es un árbol literalmente un árbol enorme con unas fauces enormes y tal no es esa cosa madre mía qué horror no nos recuerda al el que estaba boca abajo el que diríais que si es es una versión más grande parece similar en el sentido de que es el mismo tipo de magia el que lo ha generado pero distinto en el sentido de que no es el mismo ni de lejos parece que tiene más tiempo para sustentarse vale veis todos no un segundo no a mí no se me está cargando pero bueno lo vuelvo a intentar no lo sé es un poco una mierda que esté haciendo esto si no ya que está abierto si alguien quiere mandar un pantallazo mientras mientras planificáis estoy acabo de hacer una así que voy poniendo estoy cerrando todo también aquí para si me cago esto bien no está sonando música lo que soy yo claro ahora acaba de vale 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 bueno ya estoy ya no puedo oía música ya está o no ha salido básicamente está como consumiendo un montón de recursos ahora mismo esto si si yo creo que tiene que ser un error ahora mismo del rol 20 creo que por alguna razón está diciendo que esta página web consume como una barbaridad no hay ni siquiera aquí nada raro en plan no tiene pinta de que se les haya ido la olla con algo de javascript y está cargadísimo en el navegador ya te digo o sea yo me he tenido que ir a Firefox sin Firefox parece que lo aguanta mejor pero este es el mapa en cuestión que lo veis en Discord por lo menos y bueno voy a mover mira puedo hacer una cosa paso paso de todo cierras todo te vas control x no para poner por lo menos en el mapa y el árbol se va moviendo se desplaza se desplaza como si parte de las de las ramas del suelo lo sustentasen de forma que puede volver a moverse y a desplazarse a velocidades que son extrañamente rápidas es como si casi es como si se o sea no es llegar a fundirse pero es como que se recoge sobre sí mismo se pliega y se mueve como hacen los pulpos ¿no? es similar similar gracias por potenciar mis pesadillas de esta noche tiene literalmente tiene como dos tres filas de dientes que son casi estacas enormes cuando abren la boca veis las filas de dientes y veis como tiene los dos tiene dos ojos que son rojos y se mueven en direcciones opuestas mirando en todas direcciones de vez en cuando se deslizan a través de la propia madera y se mueven en plan a través de ella casi como si se deslizase por la madera veis como el padre de Alana está delgado con el pelo completamente blanco en la cima en la base de la copa y veis eso tiene un montón de ramas que se mueven casi como si fueran látigos y estáis ahora mismo y son unos 160 170 pies de de su localización no guay cuando habéis salido de entre las ramas deberíamos evitarlo y ir a donde están preparando preocuparnos luego no me he enterado bien de lo que he dicho primero que ir a donde están preparando el ritual vale preocuparnos luego por esto yo estoy preocupado ya bueno y esos tokens que vemos ahí también son los que vemos veis cuando os fijáis más de cerca porque ahora cuando empezáis a moveros ligeramente para decidir que hacéis veis esto veis que en algunos sitios hay lo que parecen ser criaturas hechas de madera que se mueven que parecen humanoides que se mueven con la piel que es madera y están podridos y se mueven lentamente casi como casi como maniquíes o como marionetas o como marionetas que empiezan a moverse de vez en cuando son Fidel Stick te lo iba a decir eso es Fidel Stick no os paso un vídeo para que os caiga no no veis como de vez en cuando la cara de estas criaturas hacer así se desliza casi como si se derritiese y luego se vuelve a formar en la cara veis todo un movimiento mientras empiezan a avanzar lentamente en varias direcciones sin rumbo aparente tenemos alguna forma de alcanzar el mausoleo aparente que no implique pasar por delante del padre de Ana el ficus el mausoleo queda subiendo por esta cuesta de aquí no veo no veo lo que has dicho porque no lo subiendo está literalmente al lado pero claramente está al lado es el camino de arriba a la derecha verdad si el mausoleo puesta todos ya si la estrellita la estrellita simboliza lo que es obvio no es simplemente una estrellita ya estoy ya lo veo no el mausoleo está bastante más allá si os acordáis esto es el centro de la ciudad y luego se subía hasta lo alto de la colina y después de eso hay otra colina ahora que parece subir prácticamente a la altura de entre los dos picos de la montaña una colina nueva si que no estaba ahí antes han puesto una colina han puesto una colina están gentrificando el aire en gor con colina igual es el momento de hacernos invisible vale creo que he durado una hora tiempo de sobra para escabullirnos delante vale así que vamos diciendo por donde cogemos en primer lugar si vais a hacer eso haced todos una tirada de sigilo antes de eso quien gasta que espacio de conjunt y eso también quiero saber quien es lanzamiento uno de los dos tiene que utilizar uno nivel 3 otro nivel 4 cuántos de vosotros tenéis invisibilidad por cierto ahora mismo serenadito serenadito de acuerdo vale pues si los dos que tenéis pues uno nivel 3 otro nivel 4 vale y yo me voy a poner mi mi cosa de ah es verdad entonces dos de nivel 3 somos 5 uno de nivel 3 y uno de nivel 4 uno de nivel 3 invisibilidad nivel 2 sería uno de nivel 3 y uno de nivel 4 3 el orbe de los críticos me ha fallado y voy a usar otro sigilo sigilo en ventaja ah claro porque Kamala en ventaja la segunda la ventaja es en caso de visual porque como estáis invisibles se tira en ventaja la tirada de sigilo de cara a tiradas que afecten a elementos visuales como por ejemplo estas criaturas humanoides que se van moviendo en vuestra dirección mientras salís de la enredadera miran y voy a mirar 17 13 creo que me voy a quitar yo el de 4 y tú te quedas con el de 3 porque yo de nivel 4 no tengo tanta opción creo que lo voy a utilizar vale y si no pues lo hacemos así ya está ya va a haber que hacerlo si te parece vale vale ok 17 12 28 ah perdón donde estoy con ventaja siendo la ventaja contando la primera tirada cuenta para vosotros en general y la segunda en caso de que sea un elemento visual me falta 13 13 y 11 perdón yo no lo he tirado en ventaja porque yo tengo desventaja por lo normal o sea lo he tirado normal de acuerdo perfecto estáis así empecéis a caminar y cuando dais un par de pasos nos vamos tocando el hombro en plan en fila para saber cada uno vale colocaos como queráis colocaros ahora mismo en el mapa en plan como estéis yendo en la fila y vamos vamos coordinándonos mentalmente de acuerdo si que tenemos el eh hacia donde vamos hacia la derecha entiendo que estéis yendo en diagonal derecha vale en el mapa vale si mientras vais caminando en esa dirección empieces a pisar el suelo y de repente mientras estáis pisando el suelo os notáis como las ramas se empiezan a mover a vuestros pies notando las pisadas que dais o sea estamos aquí ya donde está flexado el puesto si más o menos estáis entrando por el camino principal vale y en ese momento notáis como todo el árbol empieza a moverse veis los dos ojos girar hacia vuestra dirección abrir la mandíbula enorme y ves como los muñecos de madera se mueven en vuestra dirección y empiezan a caminar en vuestra dirección es feo de sex es mío mío alana yo les digo se había descubierto Antonio no entendí lo que decía ya tira tira de iniciativas ok pero tío aparentena no estamos aquí estamos ya estáis en ese orden pero aquí está no he sacado iniciativa bien en la iniciativa que he sacado no no la darán a mí la de serena no me sale pero te sale en el chat en el chat me sale el chat me sale que tienes un 19 igual igual se te había quedado marcado el de otra persona claro las flechas te has puesto los dos extra de armadura verdad no pero los tengo en cuenta los puntos de vida extra que nos has dado con el giro feast que eran máximos dicho esto por ahí de entrada estoy viendo que te has olvidado de poner quitarle los 8 que ganaste del último giro feast serena por si alguno más se ha olvidado de los 8 extra que se tal no no por si acaso por cierto el como no hemos dicho nada la katana frost brand la chica teniendo fragua atoneada sí que es guay porque puede literalmente agarrar y hacerla salir en llamas a la vez que tiene el hielo es una cosa guay dicho esto siendo la hora que es creo que el combate va a ser mañana 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 sorpresa no la señora juan clau samuel y yo jugamos la tangente y los recios a la gente no se ataca no pero la semana que vamos a echar este combate y bueno quizá también el combate de impedir que las movidas espera 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 que no vamos con tiamat ya lo sé a menos que queréis quedar otra hora no a ver no estoy intentando regalarme el horario si no estoy igual intentamos todos en la misma situación por fin ayer cogí un yo el fin de semana ha tenido el horario rotísimo y no puedo pues vamos a tener que dejarlo aquí siento muchísimo los problemas técnicos por los jugadores que nos quiero mucho pero ya estas alturas de la vida están acostumbrados a que se vaya a la mierda todo y también comentar que he estado con petardeo en el audio toda la noche por parte de todos los demás nosotros os habéis bien entre vosotros yo soy a mal a todos y ha sido porque no hemos tenido en cuenta que cristina estaba jugando a minecraft y teníamos la play conectada a internet y cuando la play está conectada a internet se pasa la noche haciendo lo que le da la gana y refrescándola al playstation store aunque no estés mirándola y es una puta mierda no me he dado cuenta y tenía que haber desconectado antes pero bueno los problemas técnicos parte de la vida y si lo sentimos estamos pero no os habéis perdido nada del combate la semana que viene hay hostias increíbles yo me acabo de cargar a un zumbi cerdo que me hago con un susto que te cagas un zumbi cerdo te juro que era un zumbi cerdo oh no se ha cargado el zumbi cerdo oh no oh no es malo eso es malo porque no te hacen nada no se que les atre entonces van en horda es malo porque es malo no por nada por qué es malo que he hecho según dice ruben observa ruben empezó a decir o no en cuanto a mencionar al zumbi cerdo aparentemente los zumbi cerdo no te hacen nada son pacíficos a menos que te marcargues a uno entonces viene una horda de zumbi cerdo dile que los que los evite durante un par de días de minecraft o algo pero si es que estaba en la puerta de mi casa bueno de mi mina ponle una bañita que habrán venido del nether como tenemos un portal al nether ah bueno es que esperate habrán venido del portal está haciendo el portal no lo ha hecho ella la campaña de los recios ella estaba en contra del portal lo hicimos John y yo ella estaba en contra del portal muchas gracias voy a intentar mantener yo el atisbo de profesionalidad muchas gracias internet en el que tengo yo mis cultivos y vamos a traer nuestros animales va a quedar el trigo delicioso adiós internet adiós internet muchas gracias buenas noches chao que no la 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 ¡Gracias!